Bienvenidos chicos, una vez más a su programa Dorando Comics, su podcast de cómic chileno para el mundo aquí desde Santiago de Chile. Estamos a 29 de enero del 2022 para las actuaciones futuras y aquí estamos. Sí, ahí es mi estado especial. Vamos a explicarlo. Primero vamos con el de la casa. ¿Cómo estás Vicente? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sea un muy muy buen inicio de semana porque nosotros estamos grabando día sábado 29 en efecto y el 31 va a salir a emisión el programa. Y bien, estuve el día jueves en un live con el psicólogo Edwin Wolf Lizana, hermano mío de Vía, que también es seguidor del programa, así que le mando un abrazo hablando de cómics y sanación a través de la lectura. Voy a estar este miércoles además también en nuestro programa. Vamos a avisar por redes sociales y en donde también se va a entrevistar bajo ese mismo parámetro. Y nada, pues nada, esperando que todos nos podamos seguir apoyando. Esto es una comunidad gigante, así que tenemos que ir haciendo que funcione ahora que estamos tratando de salir de la pandemia. Recuerden, estamos en el 2022, todavía seguimos con pandemia, todavía Omicron sigue haciendo de las suyas, que Omicron es la nueva variante y además están apareciendo otras variantes intermedias como un Omicron Beta, weón, y un Delta Chrome, que es una mezcla de variante Delta con Omicron. Así que, por favor, cuídense. Pero aún así ya estamos entrando en fase de virus endémico, lo que es bueno, ya estamos cansados. Así que, bueno. Cuidado, tenemos que esperar. La naturaleza es muy curiosa. Por otro lado, para los que están viendo en YouTube, ya lo vieron, está nuestro querido Cristian Vadilla. ¿Cómo estás, Cristian? Nuestro estudiante en práctica permanente. ¿Cómo está, Cristian? Nuestro amigo, nuestro amigo el dailyplanes.cl. No sé si te han entrevistado a ti también, Cristian, porque ya que estamos hablando de las apariciones de integrantes de podcast en otros lugares. No, a mí no me entrevista nadie. Lo que sí puedo contar es que yo soy positivo de COVID. Está bueno, está bueno. Eres positivo en este momento. Estás con COVID en este momento, ¿verdad? Pues hueón, si dijiste. Sí. Habías comentado. Sí, puse acá una futura. Lo que pasa es que mi hija se enfermó, yo me enfermé y perdí, después de hartos días, perdí olfato. Opa, ya. Claro. Bueno, y partí a hacerme el examen, me salió positivo, fui al médico, el médico me pregunta cuándo fueron sus primeros síntomas. Bueno, fue tal día. Ya bueno, le damos la licencia por... Ah, se le acabó hoy día la licencia. Así que resulté ser positivo y me dieron el alta el mismo día. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Nada, hueá, que te voy a trabajar todos los días igual. Trabajé todo el COVID. Además, gracias a Dios, lo pasé solo como un resfriado. Ah, pero tú estuviste trabajando desde la casa. Yo estoy en la casa trabajando, igual estoy en cerrado. Todavía no hay problema. La práctica no fue tan grave. Ahora, igual me olara porque igual, no sé, fui a comprar un par de cosas. Pero no sabía. Al supermercado sin saber. Bueno, tú sabes que cuando yo estuve con COVID, cuando pasó lo de mi papá, que nos enfermamos todos, yo estuve trabajando. Conectado y todo, pero estuve trabajando. Entonces, lamentablemente uno, tal vez el sistema fue un poco más rápido, pero claro, es por eso que de repente todo esto se vuelve loco, de que se expande demasiado. O sea, hay casos donde uno no se entera. Y a mi hija nunca le dijeron que tenía COVID, sino que le dijeron que tenía una faringitis viral. Ya, porque ahí no hay nada que hacer. Es que en una de esas también tenía eso. No hay nada que hacer. Tú caché que de repente las guavas tienen dos enfermeras al mismo tiempo. Claro. Ahora, yo puedo decir que soy gordo, soy hipertenso. Calvo. Calvo, además. No, pues eso tiene que hacer con COVID. Pero soy la prueba empírica de que las vacunas sirven. Sí, pues. Pero sí, eso sí sabe. Todos nosotros somos una prueba empírica, weón, de que las vacunas sirven. Este país es una prueba de eso. Porque estamos con un nivel de contagio muy alto, pero el nivel de ocupación de cama es muy bajo. Me extraña, me extraña que alguien pudiese hacer un comentario, weón, en contra de eso. Eso es... Lo que pasa es que todavía hay. Sí, pero weón, por favor, estamos hablando de gente, estamos hablando entre adultos. Y como estamos hablando entre adultos... Bueno, por eso mismo. Mientras más viejo, más por favor. Mientras más viejo, más por favor. Bueno, a ver. Capítulo de hoy día. Capítulo de hoy día del podcast se trata de... Vamos. Vamos a contestar preguntas del público. Porque efectivamente, como lo dije en la publicación del Instagram y en la publicación de YouTube, tuvimos problemas de agenda. Nuestro querido Fernando está en el dentista el día de hoy y tuvimos una serie en radios con lo horario y la cuestión hacia el labia. Fernando Andocaso manda saludos. También participo en este podcast porque lo que hicimos fue lo típico, que publicamos las preguntas, o sea, preguntamos, pusimos el post para que no hicieran las preguntas y vamos a coger algunas preguntas antes de... O sea, vamos a contestar algunas preguntas antes de que termine el podcast. Antes de eso, ¿alguien vio noticias esta semana? Porque por eso tenemos Fernando y Fernando no está. No, así que vamos solamente a... Vamos con la pregunta. Así... No, yo... Dale. O sea, a ver. ¿Está la pregunta de un cómic histórico? Sí. Sí, sí, sí. Dale. Ya. Me hubiera gustado hablar de eso, pero hablemos de eso cuando sale la pregunta. Pero hablemos. Ya. ¿Qué pasó? No, 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 no. Pero vamos... Ah, por lo de Maus. No, yo creo que sí tendríamos que hablarlo. Sí, por eso. Enganchemos ahí. Sí, enganchemos ahí. Pero enganchemos ahí con la pregunta, hermano. A ver. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a todos los que... Sí, sí, pero cuando venga la pregunta. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a todos los que participaron. No fueron tanto esta vez porque creo que les pillamos muy de sorpresa. Pero nada, eso. A ver. La pregunta... Curiosamente, la pregunta más preguntada, valga la redundancia, la hizo dos personas y también los dos aquí en el equipo consideramos que es muy buena pregunta para empezar. La hizo Elías Canela y el otro persona que la hizo fue... Elías Canela y el otro es... El otro es, el otro es, el otro es... Diego Gutiérrez. Y la pregunta es la misma. ¿Qué opinan ustedes de las últimas novedades editoriales de DC? En específico mencionan Death Metal, Future State e Infinite Frontier. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Que todas tienen calidades diferentes porque también tenían intenciones diferentes. Future State tiene una intención bien diferente a la que tuvo en su momento Death Metal. Yo le he dicho más de un momento acá. Death Metal es una tontera que agarró vuelo porque agarró vuelo. Y la cuestión se agrandó y se volvió una macro saga multiversal. No sé. Ya, partamos por el principio. El invitado primero, Cristian. Opiniones sobre estas macro sagas de Seitas. A ver, comparto contigo lo de Metal y Death Metal. Porque hay que hablar de ellas, de las dos juntas. Yo no sé en qué minuto pudieron llegar a pensar que... A ver. Perdónen que me traigo un poco en este tema. Pero es para tratar de explicarlo más bien sin ser ofensivo. Porque va a sonar ofensivo. Pero yo creo que Metal y Death Metal es... Para los no fanáticos de Batman... Es todos los chistes que hemos hecho durante todos estos años... Y simplemente terminaron plasmando en una historia todos esos chistes que nosotros hicimos. Donde Batman... Había un Batman capaz de todo, literalmente. Y aquí lo que hicieron en el cómic fue eso. Y al hacer... En Metal... Al hacer Metal... Era un Batman que era equivalente a cada uno de los superhéroes. Y cuando hicieron Death Metal... Dicieron... Bueno, ¿qué más podemos hacer con esto? Ya, hagámonos más todavía. Y meter al Doctor Manhattan ahí... De haber sido las cosas más raras y más chifladas que yo he visto. Donde un personaje... Escindido de Batman en una realidad externa... Termina agarrándose a combos y lanzándose planetas... ¡Lanzándose planetas! ¡Lanzándose planetas! Con un ser superior... Yo creo que hace unas locuras más grandes que he leído... Metal me pareció bastante entretenida... Death Metal no me pareció entretenida. Yo creo que el chiste ya cuando se repite... Porque Metal era estúpida... Y dentro de lo estúpido que era... Era divertido de leer. Pero me pasó con Death Metal que me perdió en exceso. Además abarcó demasiado... Metal estaba mucho más contenida que Death Metal. Death Metal... Por razones evidentes. El mismo escritor... Traspasó a la Justice League... Y los seguidores de Justice League simplemente fueron leyendo... Y se encontraron con que... Un tie-in entre medio... Que aun cuando estaba pseudo relacionada con la historia que venía antes... Después al número siguiente no termina... Porque tienes que obligatoriamente leer Death Metal... Pero si hay algo que quiero destacar... Es las portadas alternativas... Con las bandas... Que me pareció que ese es un lujito... Un lujito para ellos. La portagonosis me encanta. Ahí tengo un gran tema porque como... Espera, dame un segundo. Un solo detalle. Como es una saga que en realidad partió como tontera... Yo creo que esas sagas si están perfectas como para... Las portadas versionables... Los expandibles... A ver... Claro... Está hecho para eso. Les voy a aclarar algo. Nunca fue la intención de Snyder... Que van a hacer una historia seria. El güey lo dijo desde el principio. Desde el primer puto día... Cuando él deja Batman... La serie Batman... Y pasa a... All Star Batman... A él le dijeron... Mira, vamos a hacer una saga con Batman... Porque Batman vende. Bueno, sí. Eso fue Metal. Batman vende. Vas a ser tú el guionista... Va a dibujar Greg Capullo. Bueno, dale. Yo no... ¿Quieren que cuente algo? Perfecto. Lo único que voy a contar es... Una hueá que no tiene ni pie ni cabeza... Vamos a explicar el multiverso oscuro... Así como existe el multiverso de Morrison... Y así como en el árbol de la vida existe el árbol de la vida... Existe el árbol de la muerte... Y por tanto sí existe un sefiroto oscuro... Y hay toda una base... Mágica. Que Morrison la entiende mucho más que este huevo... Pero... Pero dale. Y él escribió una historia que era un concierto de rock. Nunca pretendió hueón de que Metal fuese otra cosa. Metal es un concierto de rock. En donde tú vas en álgido hasta el final... Y queda la cagá... Y de repente hueón... Tú dijiste... Ok. Esto termina. Snyder no sufre de ningún... Ninguna embolia cerebral... Ninguna trombosis. Bueno. Él escribe exactamente como siempre ha escrito. Va subiendo, 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 subiendo... Y llega un punto en donde hueón... Ni siquiera él... Sabe como chucha... Terminar una historia. Y con el poder del amor... El poder de la amistad hueón... A los Sailor Moon... La hueá termina... Funcionando. Porque si tú lees Metal... El final de Metal, hueón... No tiene ni puto pie ni cabeza. Es como... No, y con nuestro poder... Porque nuestra energía está logrando dañar... A... A esta entidad... Vamos a lograrlo. ¿Cachai? Y lo capturan. Bueno, es que Snyder finalmente... Déjame... Es el asunto... Dale, dale, dale. Déjame redondearla. ¿Por qué te lo digo? Que tiene coherencia dentro de lo que escribió Snyder. Porque existe una historia que se llama... El último caballero sobre la Tierra. Y si tú lees El último caballero sobre la Tierra... Descubres que en efecto... Para Snyder... Bruce Wayne... El cuerpo original de Bruce Wayne... Murió hace mucho tiempo. En algún momento. Nunca te han dicho de que él... No sé... Se haya muerto... Diez veces. No. Pero que el hueón clonó su cuerpo... En algún momento lo hizo. Y que ese plan de contingencia existía. ¿Por qué? Porque Bruce sabía cuál era la cruz y triste realidad. Él no quería que sus hijos... Juan pasasen el manto del murciélago. Tenía miedo de que les cagaran la vida. Y por tanto prefería él... Seguir llevando la carga de ser Batman. Y si tú te das cuenta... Es el cierre de la etapa de Snyder. Que te da a entender... De que el Batman que sale... Ahí es otro. Es otro cuerpo. Del mismo Bruce. Sí, mira. Entiendo perfectamente todo lo que tú estás diciendo. Pero... Pero... Hacer todo eso en una saga... Que fue hecha específicamente para vender. Y solo para vender. Pero que el público enganchó... Y ojo... Y ojo que el público engancha... Más que nada por el nombre. Pero si ese es el punto. Y de alguna forma... La bola... La bola de nieve se fue agarrando... Y fue agarrando vuelo... Y empezó a ver... Porque obviamente... A ver... Bueno y tiene todo el sentido del mundo. Si no... No busca trascender. Pero... No, no, no. ¿Metal jamás busca trascender? Vicente. Cristiano. Claro, pero Vicente... La pregunta que nos hacen a nosotros... Es al no fanático. Le están preguntando al tipo más racional. Y por lo mismo tenemos que verlo desde el lado racional. Desde el lado racional, hueón. Esto es para vender. Esto es un negocio. Claro. O sea... Obvio. Pero si... Y no vamos allá de eso. Ahora... La historia... La tirada de las mechas... La tirada de las mechas... ¿Es la mejor historia de Snyder? No. ¡Jamás! Jamás ha sido la mejor historia de Snyder. Jamás. De hecho, el Last Night of Earth es mucho mejor. Es bastante entretenida y está súper bien hecho. Es súper bien narrada y se cierra mucho mejor. A mí me provoca urticaria por el simple y si ya no... Elemento de que te plantea que podría caer Bruce. Y esa hueá... No. No es fácil. Es que nuevamente, tú es tan chato... Pero el que pueda caer... El que pueda caer Bruce es una cuestión que no inventó él. Aquí es el punto. Yo encuentro... Hay una saga... Hay una saga que se llama Nightfall. No, voy por eso. No. No voy por eso. Porque Nightfall, él cae. Y él se levanta. Y sigue siendo Bruce Wayne. ¿Me entiendes? Es diferente. Acá te plantea de que a lo mejor... Bruce Wayne se vuelve malo. Y finalmente... Te lo planteo más simple. Esa mierda... Viene demasiado marcada... Por culpa del cine. Porque hueones como Christopher Nolan... Te han planteado un Batman hueón con tanta falencia... Con tan poco hueón tino... De ser Batman... Que llegamos a este punto. Y no tengo nada en contra de la actuación de Christian Bale. Pero yo siempre lo he dicho. Christian Bale hace... De Bruce Wayne... Cuando es huevón. O peor... De Bruce Wayne cuando... Es cabrón chico y nunca más dura. Porque un hueón... Que pasó 10 años siendo Batman... Y sigue hueón pegado con una mina... Y sigue pegado hueón con una hueá... Y no hace la labor de detective... Que es lo que todos queríamos ver de Batman... Y que después te digan... No, es que este es el Batman definitivo... Y es el mejor Batman del cine... Váyanse a cagar. Y por otro lado... Con todo el respeto... Voy a ver la película de Matt Reeves... Probablemente me guste. Pero ya lo que planteó Matt Reeves... Es la hueá que yo les había dicho que iba a pasar. Que este hueón iba a querer hacer a Batman... También otro psicópata hueón autocontenido. Aquí el único hueón que hizo el psicópata... El psicópata suelto... Fue Tim Burton. Aquí lo van a hacer hueón con un hueón que... Disfruta hueón con el dolor del otro... Pero se contiene. No estoy para nada de acuerdo contigo en una cosa. En una cosa. Lo hemos conversado. A mí me parece que el que Superman sea mal... Es una tontera. Porque ya lo he dicho más de una ocasión... Superman no es humano. No importa... No importa... Lo que parezca. Pero representa lo mejor de ese humano. Y nunca... Nunca se ha investigado la psicología kriptoniana en ese sentido. Ahí es donde yo defiendo que Superman puede ser puramente bueno. ¿Ya? En el simple hecho de que no es humano. ¿Ya? El poder corrompe... El poder absoluto corrompe absolutamente. Pero... Para las personas. ¿Quién quiere que te diga? Morresón te plantea lo contrario. Te dice que los kriptonianos son como el pico. Es que es el tema. Pero estamos hablando de un kriptoniano muy diferente. Lo hemos conversado con Cristian más de una vez. Desde cierta forma... O Superman es... Dependiendo de las versiones. O es el más puro de los kriptonianos. O es mutante. ¿Ya? No es un kriptoniano... No es un kriptoniano genéticamente puro. En el sentido que... Era igual a sus pares en el momento que él nace. Porque depende del origen. Hay orígenes en donde es... Sí. Una especie de mezcla del código genético. Todo. Bueno. Es un tema. Pero... En el caso de Batman. Al ser una persona. Yo creo que todo ese tipo de cuestionamientos son válidos. Totalmente. Son válidos. Pero el tema es que tienes que plantearlo como corresponde. A diferencia de lo que ocurre con Superman. Que yo creo que Superman sí lo puedes plantear puramente bueno. En el caso de Batman. Batman sí juega en el borde. Batman está... Como dijo la broma asesina. A un mal chiste de matar a alguien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sigue siendo humano. Y los humanos nos sometemos a eso. Y mira. Te lo pongo en experiencia personal. Esto ya... No tienes nada que ver con nada. Pero a la gente que... A los abogados que nos siguen les va a gustar la anécdota. Yo partí mi vida laboral en el área penal. ¿Ya? Específicamente yo partí trabajando en una fundación que pretendía ayudar a gente que había sido accidentada de tránsito. Personas que habían sido atropelladas. Básicamente veíamos cuasielitos de lesiones. Pero sí veíamos cuasielitos de homicidios. Que son personas que murieron a causa de un accidente de tránsito. Lamentablemente, mi experiencia en ese lugar, si bien fue buena laboralmente, porque aprendí mucho. Como experiencia laboral en el sentido de definir lo que yo quería hacer, me hizo entender que el crimen no era mi camino. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno. Los peores accidentes de tránsito son los más idiotas. Y cuando estoy hablando de peores, estoy hablando de cosas que a mí me dejaron marcadas. Para siempre que no lo voy a contar ahora porque no es la idea de bajarnos el ánimo en el podcast. Pero los peores accidentes de tránsito son los más imbéciles. Son cosas que tú dices, ¿cómo diablos a alguien racional se le ocurrió hacer esto en este momento? Y estamos hablando de peores, no sé, muertes de menores de edad que no tenían por qué han muerto en esa circunstancia. Y descubrí también que lo peor de la humanidad está en ese tipo de circunstancias. Yo entré a trabajar, y voy a dar la anécdota, no voy a decir el lugar, pero sigo a contar la anécdota de por qué entré a trabajar ahí. Me llaman de repente un amigo, me dijo, oye, si es que yo he trabajado en tal lado, se llama así. Y vemos este tipo de cosas, y están buscando mucha gente, entonces están ofreciendo buen sueldo, ven a trabajar con nosotros. Ya, súper, me puse a trabajar con ellos. Y como a las seis meses, a mí me di cuenta de que había algo extraño, que era que las personas anteriores a mí no habían dejado registro de sus trabajos, no habían dejado ingresos de sus trabajos, nada. Y dije, qué raro. Y se me ocurre preguntarle a mi jefe directo de ese momento qué había pasado. Y me contó de que la, y esto se lo voy a decir, la gremial de transportistas, la de Marinakis en ese momento, se había coimeado a todo el equipo de procuradores que tenía su oficina antes de mí. O sea, en términos simples, a la había pagado plata para que hicieran desaparecer y detener las causas. Y estamos hablando de que eran una fundación que pretendía defender a víctimas de accidente de tránsito. Era gente que no tenía dinero, uno. Que en muchos casos la había pasado terriblemente mal. O sea, yo conocí personas que llevaban años en rehabilitación física a causa del accidente de tránsito. Y a pesar de esta especie como de concepto de ayuda social que tenía la fundación, se los habían coimeado a todos porque la fundación no podía pagar mucho. Porque la fundación era una fundación que ganaba muy poco dinero, ganaba dinero marginal. Nos podía pagar menos del sueldo mínimo en esa época. Literal, yo trabajaba por menos del sueldo mínimo. ¿Ya? Y ahí descubrí que el ser humano es una porquería. O sea, no es que lo descubrí, lo confirmé. Era una cuestión que yo sabía de antes, pero ahí fue como... A ver, si la cosa en donde realmente puedes ayudar a alguien, pasa eso. O sea, olvídate. Y por eso era que no teníamos registro de los trabajos anteriores. No sabíamos cuántos... O sea, cuando yo llegué, ni siquiera me hicieron una entrevista. Fue como, te recomendó fulanito, toma. Esta es la lista de causas que tengo, por favor anda a regresar que sean las que realmente estén. Y anda a todos los tribunales y pregunto si hay más causas de nosotros. Porque no tenían registro en nada, lo que había pasado. En esa época, olvídense el sistema online. Era todo por papel y a mano. ¿Ya? Entonces, ahí yo descubrí que el ser humano... O sea, no lo descubrí, lo confirmé. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque Batman vive en un mundo así. En ese tipo... O sea, yo vi en la cosa... Se los pongo de esta forma. Dentro de todo, no era tan grave lo que yo veía. Y ayudaba a gente. O sea, me sentía bien. Pero Batman vive en un mundo, en este mundo de fantasía, en donde él ve lo peor de la gente, en la peor ciudad, en el peor momento. Batman está de verdad en el borde del filo de matar a alguien. Y cuando dicen que el tipo es un psicópata que apenas se mantiene cuerdo por voluntad propia, yo apoyo esa teoría. Yo la apoyo... Déjame explicarte un solo punto para poder redondear toda esta cuestión. ¿Sabes cuál es el problema, Rodrigo? Yo nunca he dicho, weón, de que Batman sea realista. Hay que ser estúpido para creer que Batman es realista. Y lamentable. Yo voy a sonar súper feo ahora, porque yo lo he dicho varias veces de forma bien sutil. Pero los únicos fans, weón, que creen que Batman tiene que ser realista son aquellos que no son fans de Batman. Batman no es realista. Ese es el punto. Batman, weón, maneja 12, 14 disciplinas marciales distintas, weón. Es el mejor detective del mundo. Está planteado, y siempre fue planteado de esa manera, desde los años 50, porque la gente, weón, no entiende. Y se trata de auto-engrupir con el cuento de que no, es que Batman en un principio mataba. Sí, el primer año, weón. Y ni siquiera el primer año. Fue como en dos o tres historias del primer año. Bill Finger decidió que cuando creó, weón, a Robin, Batman tenía que ser un ejemplo para los chicos. Y estamos hablando del escritor del personaje, co-creador de casi todos los conceptos de Batman. Y él es el que cambió a Batman al mejor detective del mundo. Entonces, hablamos de el mejor estratega del mundo, el mejor detective del mundo, el pináculo físico y mental del ser humano. Si tú eres el pináculo físico y mental del ser humano, que es algo improbable en este momento, tú no actúas como cualquier ser humano. Actúas como el superhombre, weón, precisamente de Nietzsche, que es a lo que aspira también el concepto de Superman. ¿Nos vamos a la dura? Ok, listo. Batman, weón, es todo esto. Batman no necesita matar porque el weón es mejor que el resto. Punto. Se acabó la weón. Y la serie y todos los conceptos que nosotros vemos ahí están planteados desde ese punto. ¿Es un ser humano? Sí, es un ser humano. Pero vivimos en un mundo en donde extraterrestres, weón, vienen desde otro planeta, weón, a vivir a la Tierra y actúan como seres humanos. Y por tanto, weón, no tiene por qué actuar como los seres humanos que nosotros conocemos, sino que representa lo mejor del ser humano. Es un héroe. Y ahí está el error que la gente, weón, mezcla. Cuando nosotros vemos la historia de los héroes o de los santos o de los arcángeles, siempre aspiran a algo mejor. O sea, no a arcángeles, a los, ¿cómo se llama? A los demiurgos, siempre aspiran a algo mejor. Bruce Wayne muere a los ocho años en un callejón, weón, en donde matan y tirotean a sus padres. Ahí muere Bruce Wayne. La persona que creció, que es Bruce Wayne, que sigue siendo Bruce Wayne, es el Bruce Wayne que es Batman en realidad. Él no es Bruce Wayne en un estricto rigor. Él es Batman. Así es, lo hemos conversado. Y por tanto, él es el avatar de la justicia, no de la venganza. Si un weón, caché, quiere buscar algo que sea más realista, weón, cómprase cómics del Punisher. Ah, pero es que el Punisher es monotemático, weón, y le dispara a todo el mundo. Bueno, pero si tú querías algo realista, pues, weón. Tú quieres ver cómo funciona cuando alguien se da cuenta de que el sistema falla y que tiene que tomarse la justicia, weón, por su propia mano, debido a que el sistema falla. Léete un cómics del Caballero Luna de los últimos 10 años, 20 años, weón, que también es parte de eso, porque el Caballero Luna original también era Batman. Es más, el que está más cerca del concepto que tú estás planteando, y que es lo que plantea Matt Reeves, y que plantea, weón, también, en cierta forma, Tim Burton, y toda esta gente que quiere ver a Batman, weón, caer al precipicio, en realidad es un personaje de Marvel. Y es Darth Devil. Sí, pero, a ver, un momento. Porque Matt siempre se ha planteado como una persona que tiene un problema. Pero sigue siendo humano, sí es el tema para mí. El tema es que sigue siendo humano y por lo tanto se tiene que enfrentar a este tipo de dilema. El dilema ético, el dilema moral, es de Batman. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Pero lo va a vencer porque precisamente esa es parte de su esencia. Pero por eso, yo creo que está bien que se hagan esos cuestionamientos en el cine y en los cómics. Ahora, Cristian, creo que tú quieres decir algo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que escuchar a Vicente es escuchar a un fanboy. Sorry, pero te perdiste y te fuiste el carajo. Es que, ¿sabes qué? Te fuiste súper lejos. Porque en la práctica, o sea, de partida ya perdimos la pregunta hace rato. Pero independiente de eso... Tranquilo que te traigo vuelta, te traigo vuelta. Claro, uno puede entender lo que mencionaste de Batman, pero no puedes criticar que el que no sea fanático de Batman... No, no lo estoy criticando. No, 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 déjame terminar. Mira, el que no es fanático de Batman tiene todo el derecho a hacer la racionalidad. Y, mira, es súper lógico cuando uno plantea que Bruce Wayne muere a los ocho años. Es perfecto, es súper racional. Pero aún así, cuando tú empiezas a hacer el ejercicio de que Batman es el mejor en todo, es el mejor en todo... No, no puede ser el mejor en todo. Porque también dice relación con una cuestión de que... Estas son historias, son solo cómics, y tienen un margen de irracionalidad los cómics. Pero, de repente, uno escucha al fanático y escucha al fanático decir ese argumento que es el que tú acabas de decir, que Batman es el mejor de todos. Ya, pero no puede ser el mejor en todo si son humanos. No he dicho... A ver, no, 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 no. Y su limitación... No, 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 no. No relativices... Lo estoy diciendo yo. No. No, te lo estoy diciendo yo. Yo te estoy diciendo eso. Entonces, al final del día, suena raro. Suena raro cuando en una historia... Y vamos a ver, enganché de la pregunta. Suena raro cuando en una historia te presentan... O sea, ya llega a tal punto esta locura de hacer mejor a Batman. Entonces, ¿cómo lo haces mejor? Fusionándose con otros superhéroes. ¿Cómo lo haces mejor? Fusionándose con una entidad superior. ¿Cómo lo haces mejor? Traicionando a la entidad superior de la entidad superior. Y ahí te terminabas agarrando con planetas por la cabeza. Ya, pero ahí tú estabas hablando... Específicamente de la historia. Y que es la pregunta. Sí. Porque es la pregunta. Sí, sí, sí. Claro, entonces... O sea, hay que devolver la conversación a la pregunta. Y la pregunta era esa. Entonces, al final, este es el concepto más chalado de todo. Cuando uno puede establecer que Batman es el tipo que tiene 50 artes marciales que durante probablemente 6 semanas, porque el tiempo no le da para haber estado años practicando Karate en Oriente, años para haber estado preso, años para haber estado en el FBI, años para haber estudiado Derecho, años para haber estudiado Psicología, años para... Y puedo seguir así toda la mañana. Computación, Psicología... Es una cantidad... Química... Claro, y mecánica. Química, mecánica, electrónica. Y además tiene el tiempo para no ser un Playboy. O sea, las horas en el universo DC son de 100 horas por día. ¿Cachai? Un día dura 100 horas. Bueno, para que le dé tiempo para hacer todo eso. No te da. O sea, es como que hablemos de las horas de Marvel con Wolverine. Tampoco le da. Entonces, por lo mismo... Porque son cómics, son irracionales. Pero tú decís, hasta cierto punto, la irracionalidad, que es como cuando uno hace la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía. ¿Tú crees que la ciencia ficción, para que se defina como ciencia ficción, tiene que tener cierto sustento lógico? Entonces, en el caso de Batman, que la gente tiende a hacer la diferencia entre Superman, y que Batman es humano, y por lo tanto es un héroe más real, y es más lógico, y bla, 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 bla. Ahora, uno dice, ya, pero aquí se fueron al chancho con esto. Entonces, esto es casi imposible. Porque sigue siendo solo... Además, es más divertido enfrentar a Batman a esos problemas y que lo supere. Es mucho más divertido. Porque sigue siendo humano. A diferencia de lo que pasa con Superman. Y en el caso de Metal, eso se lo va a pasar. Claro, es que es el trante. Ahora, ahora... Nuevamente, es una saga que era para vender y que está hecha, huevón, con la intención de vender. O sea, no... Es que es el tema. Obvio. Yo creo que el problema... El problema grande de Metal... No, porque tenemos derecho... Después de leerlo, tenemos derecho a criticarla en la saga. Obviamente, todos tenemos derecho a criticarla, si no es el punto, pero... O sea, mira, piensa esto. Hoy día en Emol... Hoy día en Emol... Debe ser un panel, lo suelo es un estúpido, pero va a decantar por qué. Hoy día en Emol, alguien hace un comentario respecto... Creo que fue en Emol o en alguna otra revista, la tercera, no, pero la tercera vez. Hacen un comentario respecto de la diferencia que hacen con Bad Bunny. La gente que se queja en su minuto que escuchaba boleros y vals, se quejaba del rock and roll. Hoy día los que escuchan rock and roll se quejan de Bad Bunny. Y hay un tipo que le pone un comentario, dice, es la comparación más estúpida que han hecho. Y es evidentemente estúpida porque tiene relación con la cantidad de acordes que tiene la música. La música es distinta. Si no es eso, tienen todo el derecho los cabros a escuchar la música que quieran y es súper bien. Y que Bad Bunny llene dos nacionales me parece perfecto. Pero cuando uno hace apreciación de la música, la cantidad de acordes es la que te hace decir qué es mejor y qué no es mejor. La narración de la letra. No es lo mismo una letra, y hay un meme que habla de eso, una letra de Bruce Springsteen, que el tipo probablemente se repite solo en el estiguillo, de una canción de... ¿Cómo sabe la cantante de Steve Sire? La Billsense. Ya, te voy a hacer un... Acá en el cómic es lo mismo. 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 La música urbana actual el problema que tiene es la falta de búsqueda musical que hemos conversado en el podcast, de hecho. La falta de búsqueda musical es como que tiene una base, porque la tienen, porque es más fácil trabajar así, que democratizó un poco la música también, ahí tenemos que también considerar el momento histórico en el que estamos viviendo, en donde literalmente una persona... Yo tengo en este momento una interfaz que me permite conectarla a un MIDI, para los que no sepan, el MIDI es una especie de sintetizador que se puede conectar directamente al computador. Y yo podría... Si supiera, porque no sé. Pero yo podría componer una sinfonía en ese MIDI a través del computador con un costo muy acotado. O sea, estoy hablando de que estamos... Podría escribir la partitura completa, tocar la partitura completa, reproducir los tempos y los efectos que yo quiera, con una inversión de 500.000 pesos. Y en una calidad realmente profesional, porque más encima, los instrumentos están ahí. Entonces, que hayan chicos actualmente que estén haciendo música, que pasa mucho, que de hecho se critica hasta en el rap. La otra vez vi una entrevista a Snoop Dogg, en donde Snoop Dogg criticaba la forma en que estaban componiendo rap actualmente los chicos jóvenes, porque lo encontraba aburrido. Porque encontraba que las letras se repetían, el beat, y empezó a hacer el beat. Y empezó a tocar, a cantar diferentes letras de diferentes raperos encima de ese beat. Y todos con el mismo beat. Y él decía, ¿por qué hacen lo mismo siempre? No lo entiendo. Eso es lo que más le molestaba a Snoop Dogg, de por qué se quedan lo mismo siempre. Y es el problema de la música urbana actual. Porque claro, aquí tenemos un gran tema. Está la gran música urbana actual. Yo lo pongo en esos términos porque hay un montón de conceptos, de ritmo, que cuando uno dice, no, es que eso es pop, hay gente que dice, no, no, el reggaetón no es pop. Sí, sí es pop en el sentido amplio del concepto pop. Pero por eso yo digo música urbana. No, en el sentido amplio, en el sentido más claro y clásico de lo que es pop, es popular, punto. Pero hay gente que lo discute. Popular. Hay gente que lo discute. Claro, si es popular es pop. Exactamente, si es popular es pop. No tiene ninguna otra estructuración. Yo le digo esto a personas, que hay una cuestión que escuché en un canal que yo lo he mencionado, que es el chombo. Yo creo que tiene toda la razón. Metallica, el cura de su pop. ¿Por qué? Cuando el reggaetón se vuelve pop, el reggaetón se vuelve pop cuando Shakira se pone a cantar reggaetón. ¿Por qué? Porque no era su música. No era su música. O sea, Shakira fue conocido a un montón de cosas. Que ustedes dirán, oye, el ejemplo que estoy dando. Sí, estoy dando el ejemplo de una cantante que se volvió 100% pop, que de repente se pone a hacer reggaetón. Y cuando hace eso, significa que el reggaetón es pop. Porque si no, no lo habría hecho. Ya. Porque si no, no lo habría hecho. No le habría servido. Ya, Vicente. Voy a mencionar una cosa para cerrar un poquito todo el tema. Y con respecto a lo que dijo Christian, hay un punto en lo que tú dices que te lo vota. Y te lo vota bien fuertemente. Si bien yo estoy de acuerdo en lo que tú me estás explicando y considero que es cierto. Pero nuevamente, lo estamos viendo desde el punto de vista de gente que conoce. Que se dedica por lo menos a escuchar música, a leer y a escribir, a hacer cosas. ¿Ya? El ejemplo más claro es Klim. Klim. Otro es Baskat. Y te estoy mencionando a gente que tiene que ver con la pictórica o con la pictográfica. ¿Por qué? Baskat nació grafitis. Ni siquiera dibujos en estricto rigor grande, sino que grafitis muy simples. Con mensaje. Samo Welbe y cosas así. Se convirtió en uno de los artistas urbanos más importantes del siglo XX. Gustav Klim es un pintor que se dedicaba a simplificar la figura a tal punto que te la llevaba a lo más geométrico y a lo más de color. Si quieres, te puedo mencionar a Jackson Pollock. También es una simpleza en el arte. Simpleza absoluta. Lo que pasa es que depende de cómo tú mezcles o consideres o enfoques esa simpleza para poder crear algo interesante. No todas las sinfónicas constan de 50 instrumentos en el piso sonando. ¿Ya? Pero ahí te fuiste un lado que no tiene nadie. Pero que tú dijiste que tiene que ver con la apreciación musical hueón básica. El reggaeton el problema no es solamente hueón que sea la música y la sonidad es muy básica. Ahí tú te equivocaste mira, mira, ahí te equivocaste de una forma tan básica porque acabas de decir de una cantidad de instrumentos en piso eso tiene nada que ver la cantidad de acordes de esa relación como se construye la música. ¿Ya? Que eso es distinto. En el caso del reggaetón la música de Justin Bieber son tres tonalidades distintas son tres tonos distintos tan 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 y eso sería todo. Y eso puedes hacerlo con una bendita flauta con una bendita guitarra o con una bendita batería no con 40 o 50 instrumentos en piso eso tiene nada que ver la forma como se escribe como se escribe música era lo que yo estaba hablando no una cantidad de instrumentos por lo mismo el ejemplo que tú haces es evidente porque es como que tú te parís al grafite actual el que tú ves en la calle ves las vírgenes de Cuba yo soy fanático de ese grafitero y cada vez que lo veo me paro en la calle y le saco fotos a las vírgenes de Cuba que son unas muñequitas como las madrushkas que dibujan vírgenes o de otro tipo me encantan a un tipo que simplemente hace un tag y el tipo que me dice que hace un tag y el mundo me dice no es que este es arte no compadre es un arte eso es tu nombre eso es todo es una cuestión fálica que quería simplemente escribir tu nombre y ver y excitarte viendo tu nombre escrito no hay una representación de nada y la representación en el caso de Jackson Pollock que la gente siempre se ríe con la idea del mayo de Jackson Pollock dice relación con la construcción de los colores porque si todas las marchas fueran negras no es arte en el caso de Jackson Pollock eso es súper simple y entonces no dice relación con la pomposidad de cómo se construye esa música sino que a veces dice relación con lo básico que puede ser y aquí es eso esa es la crítica que yo hago que dice relación con lo básico pero bueno es parte ya y nos fuimos patronados Cristian tú querés responder todas las preguntas llevamos 36 minutos en esta pregunta y tú querés tres minutos por pregunta perdón Vicente cierra y quiero hacerles una visión la historia es para leerla nomás disfrutarla y listo punto fin no tiene ninguna relevancia no tiene ninguna hueá más es un concierto de rock listo tú a los conciertos de rock vas a escuchar música vas a escuchar a la banda que toque los mejores éxitos hueón que cierre de forma magistral y se acabó quiere decir haya querido a death metal darle mayor profundidad porque además era el año de wonder woman porque necesitaban hueón presionar para llevar hacia ese punto y que me parece una muy buena idea y una muy interesante forma de poder reformular el multiverso y decir saben que váyanse a la rechucha en realidad hueón todas las historias están contenidas dentro del mismo universo morrison lo dijo y saben que morrison siempre tuvo la razón entonces hueón mejor ya ya listo listo se acabó y esto puede ser un futuro posible y esto puede que no sea un futuro posible y no importa disfrutemos de leer cómics punto volvamos a esa inocencia de leer cómics ahora momento cristian respecto respecto a lo de la otra pregunta era respecto a lo que opinamos de infinite crisis y de future state future state future state es que es el tema infinite frontier future state si momento 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 escojamos una de las dos yo voto por future state y hablemos un poquito de eso es que infinity no infinity frontier la tenés que mencionar porque infinity frontier es el inicio de todo esto espérate cristian que fue lo que me dijiste que justo no te escuché que fue lo que me dijiste cristian no no el caso de infinite frontier lo que viene después infinite justice la tengo en mi lectura habla en general de future state por favor o sea me pasa lo siguiente con future state future state yo lo veo en términos editoriales como una generación de ideas para otro proyecto distinto y esta cuestión es un refrito nomás de que resulta y como tal algunas cosas son mejores que otras y algunas cosas han perdido y otras no aun cuando se pretende llegar a eso o se pretende trabajar en base a lo que ya se hizo la idea original era otra la idea original era reemplazar a todos los superhéroes de una forma que tal vez a la editorial no le gustaba igual están llegando para allá que es lo más gracioso de todo entonces al final yo creo que están de estar en su casa diciendo no, no están en su casa pero la idea de que están en su casa diciendo puta, y para esto me despidieron si vamos a llegar igual donde mismo pero yo la verdad no estoy tan emocionado con cómo se están llevando las cosas en la editorial pero sí me emocionan ciertos proyectos que se están haciendo me parece bien me parece bien por ejemplo un Batman en Nueva York un Batman negro en Nueva York el problema es que lo detienen a cada rato cuando dan el batimóvil pero bueno son cosas que pasan y anda sin mascarita ¿de dónde sacaste el auto? no, no, no usted es negro que feo lo que acaba de decir usted le robó el auto a Batman usted le robó el auto a Batman no enseña una hueá como eso y suena feo pero que más encima le hacen sacarse el mascarón no, terrible feo lo que estoy diciendo pero además lamentablemente y yo aquí si voy a hacer el punto de quiebre esta hueá la hace porque estaban perdiendo puta en parte con el con el tema de Nighthawk Nighthawk es una versión de Batman es una versión que hizo que crearon Roy Thomas en su momento para el Escuadrón Supremo que originalmente era caucásico y que durante el universo Ultimate Power no, Supreme Power que es el universo que crea Straczynski con los relanzamientos de Marvel para el universo Ultimate y él crea uno que es Supreme Power una versión nueva del Escuadrón Supremo aparece Kyle convertido en un afroamericano es el Batman afroamericano de Marvel y Nighthawk ha sido parte de todos los proyectos de Supreme Escuadrón que han salido con posterioridad incluyendo la excelente serie que lamentablemente por falta de visión tanto de Marvel como de los fans no siguió que la dibujaba ¿cómo se llamaba? Leonardi el dibujante Escuadrón Supremo él aparece ahí es un personaje increíble muy interesante él es un Batman al borde ya saliéndose del borde pero acá hay un punto ¿Tú crees que sea la respuesta a eso? Es que ¿sabes qué? fue que porque mal que mal Nighthawk sigue siendo Batman o sea Nighthawk es una representación es un resumido de Batman entonces es como raro que la DC tenga la intención de poner un Batman de color solo porque hay un Nighthawk mejor yo creo que va con una serie de factores en realidad no es solamente eso el autor también es un escritor de grafo americano éxito de ventas ¿cómo se llama? en literatura de acción y ciencia ficción ahí eso es otro pero eso es más racional pero vamos por el otro lado dame un segundo déjame hacerte una reflexión para que tú para que comprensos sobre eso pero dejas de terminar la idea por Rodrigo sí no no pero momento 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 siento que el error editorial de DC no es intentarlo en el sentido de dar reversiones de los personajes en la forma que lo están haciendo el error de DC es hacerlo en lo que entendemos que es la línea temporal principal de DC como que no están diciendo esto es lo que va a pasar cuando sabemos que eso no es así de que lo que están haciendo es probar si funciona esto es un poco como el universo Ultimate de Marvel pero Marvel tuvo el tino de ponerle Ultimate arriba para que no te confundieras es como mira este es el universo Ultimate y este es el universo normal DC no hizo eso a ver mira eso tiende a alienar dale ¿sabes cuál es el reparo en real que existe en toda esta cuestión? que Bruce tiene 5 hijos 4 o 5 hijos y de esos 4 o 5 hijos ya Nightwing demostró de que él podía ser Batman perfectamente más de una vez y todos sabemos que el heredero natural es el hijo mayor en Nightwing Dick Grayson y si no lo hace Dick pudo haber sido Timothy puede ser Damien o sea si Timothy agarra el manto no lo suelta más ahí murió porque probablemente porque es el güey que más se parece a Bruce es el que más actúa como Bruce Wayne de todos es el hijo más parecido al papá pero si tú te fijas si tú querías un Batman diferente y DC ahí la está cagando DC se fue por lo fácil construir un personaje en base a la historia que tienes en paralelo a la familia Wayne tienes a los Fox los Fox también son multimillonarios Lucius Wayne era el socio de Bruce era el que le cuidaba la espalda se portó como las huevas durante la guerra del Joker y claramente se portó como las huevas y eso te demuestra que James Tineon IV no tiene puta idea de cómo escribir Batman finalmente te queda claro ahí a Batman no el universo de Batman quizá pero Batman no y te saca de la manga por no poner a Lucas que era parte de la Batifamilia porque Lucas fue el segundo Batwin ya él reemplaza al al ¿cómo se llama? al diplomático africano que es Batwin en un principio ya por ponerte saca a ¿cómo se llama? a Tim Fox que era un chico con problemas de la calle que había sido líder de una pandilla es la versión Jason Todd afroamericana de la familia de Fox ¿me escucháis? que aquí en este caso es el hijo mayor pero estás tomando al personaje solamente por su etnia para poder darle un valor y a mí el personaje yo lo he leído he leído el cómics leí The Future Batman y leí ¿cómo se llama? Ian Batman lo estoy leyendo encuentro que él está a la raja el razonamiento que está detrás de todo esto está bien está bien planteado es lo que te digo yo creo que el error editorial no es la historia sigue siendo el reparo es el reparo de que la cuña de quien debe llevar o portar el manto del murciélago en el futuro no va a ser de alguien anónimo no va a ser de alguien que está al lado y no se trata de que cualquiera no pueda ser Batman sí estamos de acuerdo Morrison lo plantea cuando te señala que finalmente el descendiente de otro personaje es el Batman del futuro de la legión de la justicia del siglo 84 en One Million entonces un millón sino que está en el hecho de tener que establecerte esto cuando puedes perfectamente haber creado otro personaje pero tenías el tema de poner a Batman nuevamente acá bajo estos parámetros bajo estos conceptos con esto fuera de eso el personaje igual te funciona yo creo que tú tienes razón ojo ojo Vicente yo creo que tú tienes razón pero no lo centralicemos solo en Batman porque Future State es un concepto para la editorial y es un concepto editorial en sí mismo lo que pasa es que lo planteamos en ese momento por eso lo critico de esa forma yo en qué sentido lo que voy a reiterar el problema para mi gusto que tiene Future State es que sabemos que es un intento de buscar historias básicamente pescar a los personajes que conocemos plantearlos en otro concepto en otro entorno en otro origen y que esa historia se ejecute bajo esa regla que es lo que hizo Marvel con el universo Ultimate es lógico sí, momento, momento si el problema no es eso si el problema para mi gusto no es eso no es la intentona no es el concepto para mi gusto el error está en que lo están haciendo lo que llamamos la línea principal pretendiendo decirnos que son canon cuando sabemos que no lo son todos los que hemos leído cómico un cierto tiempo sabemos que esto va a durar lo que dure mientras esté el editor que está mientras los guionistas siguen teniendo ideas y en el momento en que esta cosa baje de fuerza o cambie el editor o alguien se enferme o llegue alguien y diga que los números no están dando esto se va a acabar y vamos a volver al universo central que siempre hemos conocido porque va a ser así no estoy diciendo ni pitonizo ni que yo crea que tenga la verdad universal no, es porque este proceso lo hemos vivido más de una vez si el problema para mi gusto la gran crítica que yo le tengo a DC en ese punto es que no le puso un subtítulo no le puso New 52 no le puso el universo alternativo no le puso le puso Future State sí, pero te lo están publicando en la línea principal y eso el grave riesgo que corren y esto lo digo en esos términos riesgo que corren es alenar al lector habitual que el lector habitual te diga es que no compro más DC porque no sé qué me están haciendo ahora la apuesta la apuesta editorial en ese caso dice relación con que vale la mano en eso a mí hasta cierto punto ya no me está interesando el lector habitual quiero nuevos lectores me están pidiendo siempre lo mismo que viene con la pregunta que viene después está bien nosotros somos una generación quizás nosotros somos la última generación de lectores bueno heredados por fidelidad y nuestros hijos van a ser los próximos pero hay un tema hay un tema que hay detrás de todo esto y es primero a nivel editorial la ceguera de ese weón en el año 2007 de no permitirle a Morrison por lo menos jugar esos dos años que él quería con probar esto y tú cachai que vuelven al concepto de Morrison la weá es así es ridículo que ese final terminaba con la muerte de los héroes principales del universo ese de todos todos la liga de la justicia toda moría y eran reemplazados por lo menos por dos tres años por sus herederos y la idea es que esos héroes pasasen a ser el quinto mundo que fueran los dioses protectores del universo en ese momento y que reemplazaran lo que era el concepto del cuarto mundo ¿dónde está el punto? llevamos quince años después de esto y los últimos cinco años han tratado por todas las formas de todas las maneras posibles de tratar de hacer ese trasvase porque se dieron cuenta que este otro tipo tenía razón y no vayan cómo hacerlo no saben cómo hacerlo quiero conectar esta pregunta a lo que estamos desarrollando con la segunda pregunta segunda pregunta que fue la seleccionada que justamente es de Manuel José Enrique que pregunta ¿qué opinan sobre que Marvel y DC existan tantas versiones de un mismo superhéroe como son el caso de los ocho nueve Green Lantern de DC y las Spider Personas de Marvel yo creo que eso está conectado con esto por el siguiente postulado déjame plantear el postulado el problema que tenemos es que las editoriales buscan nuevas historias pero para buscar nuevas historias tratan de usar a los mismos personajes y no generar personajes nuevos ¿por qué? porque en parte el lector habitual quiere seguir leyendo a Spider-Man quiere seguir leyendo a Superman quiere seguir leyendo a Batman quiere seguir leyendo a a los Vengadores y de cierta forma la editorial sabe de que los personajes se desgastan en esas historias y que lo que hay que hacer es meter personajes nuevos entonces lo que hacen en vez de intentar personajes 100% nuevos les hacen un recauchaje que yo no sé si el concepto existe en el resto de Latinoamérica pero recauchaje que en Chile le dicen a cuando tú tienes un neumático usado y le ponen nuevos cauchos le hacen una renovación al neumático usado pegándole caucho nuevo para que parezca un neumático relativamente nuevo este recauchaje que es como pescar algo antiguo y ponerle un maquillaje encima y ver si funciona es algo que han hecho las editoriales siempre no solamente ojo no solamente las editoriales de cómic yo te diría que todas las editoriales cuantos han tenido personajes o historias que van bien fuerzan al autor a oye sigue escribiendo de esto sigue escribiendo de esto sigue escribiendo de esto y claro el negocio te genera lucas claro pero a la vez saben las editoriales que gastar el personaje es fatal porque si aburren al público con el personaje lo que va a ocurrir es que lo van a dejar de comprar entonces aquí viene esta especie de equilibrio enfermo que tienen de como oye hagamos cosas nuevas como 50 state pero no nos salgamos de los marcos como lo que pasó con el universo ultimate que cuando el universo ultimate llega entienden que llega a su fin lo congelan lo destruyen y lo unen con el universo principal es muy rara la situación bueno eso es lo que yo opino no sé Vicente dale porque la pregunta es correctamente que opinan de las múltiples versiones del mismo personaje dale pero bueno a ver que podemos opinar de las de las múltiples versiones de los personajes bueno tenemos variaciones estructuras hay cuentos hay historias siempre se ha hecho ojo hay 10 versiones de Sherlock Holmes hay 10 versiones distintas de Sherlock Holmes hay 10 análisis de Sherlock Holmes sobre el Quijote de la Mancha si bien Miguel de Cervantes es el creador del personaje se han hecho reinterpretaciones reformulaciones recreaciones ahí está el hombre de la mancha que es probablemente una de las obras musicales más hermosas que existe y que tiene un final más romántico y más acorde a lo que es el espíritu del personaje que es la misma obra de Cervantes recuerda que la obra de Cervantes termina con que el Quijote se va a su casa recupera en cierta forma la cordura y a los meses muere entregando y dejando su hacienda a su sobrina y Sancho se vuelve porque Sancho se vuelve un personaje que es idealista fantasioso que lo van a normar alcalde de una isla creo o de un castillo no me acuerdo alcalde de un pueblo la hipotización de un pueblo sí pero es que a eso voy cuando tú ves el hombre de la mancha y los presos le dicen a Cervantes no con todo lo épico que hiciste no eres capaz de darle un final como corresponde le dice ah es que mi final no podía ir porque mi editor me iba a matar si es que yo le daba el final que necesitaba y entre comillas se improvisa ese final en donde llega Aldorsa Aldorsa a su lado Sancho también y él recupera su memoria para morir morir pensando que él aún así debe seguir luchando contra el mundo bueno es mucho más épico y es más de acorde al personaje ¿por qué? porque el Quijote cuando lo vemos en un principio como en literatura es un personaje que hace una crítica sobre los libros que se estaban publicando de caballería en ese tiempo que eran puta eran como los cómics de no sé de superhéroes en este momento o los cómics sobre las comunidades y las minorías lamentablemente se están convirtiendo en cómics que son tremendamente comerciales y hay 10.000 formas y 10.000 versiones de todos quieren escribir Laura Dean me ha vuelto a dejar weón ¿me escucháis? sí pero no saben cuál fue el proceso de Marico Tamaki weón para poder crear Laura Dean me ha vuelto a dejar es como hace 30 años atrás cuando yo veía entrevistas a escritores o creadores chilenos entre comillas creadores que son de la generación de los 80 sobre todo y de los cuales se han salvado 4 o 5 que trasvasaron el tiempo y soy súper crítico con ese tema respecto a los autores de cómics de la generación Trauco yo creo que más de alguno de ustedes me ha escuchado alguna vez hacer este tipo de comentarios porque precisamente salvo 4 o 5 personas que puedo mencionar con los dedos de una mano el resto se quedó en la publicidad se quedó haciendo sus cosas según ellos haciendo cosas para afuera y no hay nada pero se han llenado después la boca diciéndole a las generaciones nuevas de que ellos estuvieron aquí antes y que ellos les pueden mostrar el camino si hace 25 años no pesca un lápiz y dibuja un puto cómics el camino se lo muestra Juan Vázquez el camino se lo muestra Gonzalo Martínez el camino lo muestra Javier Ferreira esa gente lo muestra y que me perdonen los otros 2 o 3 que podría mencionar que claramente los puedo mencionar y que ellos saben quiénes son pero que no me venga un weón que dibujó Kakumen cómics a finales de los 80 durante 10 números y que después no hizo nada a decirle a los chicos que están comenzando de que ellos tienen la verdad o el santo grial esto es así tú creas una industria y peleas por esa industria y claramente produces un producto comercial de esa generación viene gente que decía es que yo voy a hacer mi obra trascendente todos querían escribir y construir Watchmen pero no pasaron por el proceso mental que Alan Moore tuvo que pasar para llegar a escribir Watchmen no pasaron por el proceso mental y físico y de vida que te llevó weón a escribir Marvel Man a eso voy finalmente con todo esto criticar el hecho de que haya una industria o de que haya obras comerciales para todos weón filo es una tontera y volviendo a la pregunta porque finalmente hay que ir a la pregunta que son de las versiones de siempre han existido versiones chicos está el trabajo de Gabriel Piccolo en en cómo se llama en en Teen Titans que de hecho Gabriel comenzó siendo un dibujante un dibujante de Instagram él fue contratado porque tenía un montón de seguidores weón él llegó a la industria de la forma más extraña pero ocupando un medio válido así como lo hizo Stefan Senjic en su momento que dibujaba en DeviantArt y a donde subía sus dibujos y sus cómics y así fue contratado para trabajar en Image de cierta forma él llegó a la industria de la forma en que tiene que ser en la actualidad creo yo que es a través de otros medios que te hacen llegar al punto claro es novedoso y para muchos les llamó la atención incluso hubo crítica pero estamos en el siglo XXI hay Instagram hay plataformas no hay un montón de críticas hay uno se plantea estamos volviendo unos viejos culiados de mierda weón yo creo que es el medio del asunto estamos matando la industria nosotros somos los estúpidos que estamos matando la industria yo creo que hasta cierto punto dale Cristian no no es que yo igual les quiero repetir la pregunta la pregunta que yo le estoy tratando de conectar con lo entero que para eso iba ahora era que opinamos nosotros de que existan en DC y Marvel tantas versiones de un mismo personaje o sea por ejemplo él da como ejemplo los Green Lantern y las Spiders personas de Marvel es el ejemplo que él da al dar el ejemplo yo entiendo lo que comenta Vicente pero yo me salta la duda con la pregunta que él hace y con el ejemplo que él da en relación a que son los mismos personajes conviviendo al mismo tiempo no estoy seguro no estoy seguro bueno es que el ejemplo de la Spiders persona y el ejemplo del Hunter es como super caro lo voy a conectar con lo que estábamos conversando antes por ejemplo en el caso del Spider persona varias de estas versiones de Spiderman vienen de otras historias que fueron intentos que por ejemplo Miles Morales es del universo Ultimate cuando el universo Ultimate se muere se termina pescan a Miles Morales porque tenía buenas ventas porque finalmente era un concepto novedoso y lo traen al universo principal ¿cierto? ahora la pregunta y aquí sí yo tengo una crítica en general a ambas industrias grandes más que la pregunta mi crítica es la siguiente una cosa que siempre me ha molestado que de hecho lo he manifestado más de una vez en el podcast es que a veces siento que no le dan espacio a la gente que cuente su historia y en especial por ejemplo en el caso de Miles Morales Miles Morales no es exactamente afroamericano pero tiene un papá afro ¿el afro latino? claro es un afro latino es un chico de la actualidad el problema que yo siento a veces es que como que te prestan el personaje a estas minorías para que cuenten sus historias porque las minorías no tienen sus propias historias y yo considero que es un error las minorías pueden contar sus historias desde su perspectiva sin usar los personajes pero la industria se esfuerza no, no, no hagamos un Spider-Man afro latino pero ¿sabes qué? los afro latinos tienen su propia historia podrían contarse una historia respecto no, no, no Spider-Man yo creo que en parte es la cobardía que es lo que estábamos conversando antes con Future State en parte creo que un poco de cobardía es manierismo es también finalmente el cómic es comercial y se tiene que vender y por lo tanto si estoy vendiendo así sigamos vendiendo y es no perder lo que ganaste o sea ¿por qué tenemos 8 Spider-Man en Spider-Man? bueno porque funcionará en algún momento todos unos de ellos y prefiero tenerlos todos juntitos para que no se me pierdan y los ocupo cuando quiera pero no tiene mucho sentido porque podrías tener dos si es que no sé esa es mi postura a ver Cristian dale crítícame hazme pedazos no, no es difícil es difícil criticar el tema porque una cosa una cosa dice relación con lo que debería ser y otra cosa dice relación con lo que es es razonable y lógico pensar que el concepto Spider-Man vende más que el concepto de no sé la mosca bueno hay una mosca pero el saltamonte el chapulín y que no el chapulín colorado claro es otra o sea inventar un inventar un personaje nuevo inventar un personaje nuevo siempre recibe la carga de tener que dar a conocer al personaje cuando tú insertan a Miles Morales en el universo último que las historias fueron súper buenas creo que el Spider-Man del universo último es bastante bueno en general todo el run con Peter Parker y después con Miles Morales y eran historias bastante distintas ambas dos con personajes bien distintos pero tenía el logo de Spider-Man aunque sea distinto aunque sea de otra forma otro diseño pero sigue siendo Spider-Man entonces poder hacer eso ayuda y ayuda harto entonces porque hay tantos Green Lantern porque el personaje lo permite desde el minuto en que empiezan y deciden crear un universo de hombres araña el personaje te lo permite te permite hacer eso y te abren la cancha para hacer eso cuesta harto y es 100% criticable pero el público no responde ese es el problema yo creo que la editorial y todo el concepto de la línea Milestone es fiel reflejo de aquello buenas historias buenos artistas buenos personajes construidos desde cero muchos que hacían referencia a otro tipo de personaje igual no vendía y aun cuando está siendo relanzado ahora por DC pero hay que ser claro estos son relanzamientos que son acotados le llaman año 1 para hacerlo como temporada estilo Image para poder acotarlo y que la gente no se amarre le dio todo lo que necesitaban le dio plata autonomía publicidad todo lo que necesitaban y no funcionó y la gente no responde y es porque al final diría la gente que es lo que quiere la gente quiere ver un Superman negro quiere ver un Spiderman negro quiere ver un Spiderman latino y ahí el error el error es nuestro entonces el error es decir nosotros como fanáticos deberíamos estar más abiertos que es lo que comenta Vicente o sea deberíamos estar más abiertos a leer otras cosas y no pasa el ejemplo más claro de todo esto fue que cuando se mató a Ted Korn y se creó el personaje Jaime Reyes bueno Jaime Reyes funcionó sí ¿cómo lo hicieron funcionar? puta a fuerza de de nostalgia entre comillas ¿por qué? porque el que escribió los primeros guiones fue Kate Giffen ya perfecto Kate Giffen estuvo metido en el proyecto pero también está el hecho de que tienes un personaje interesante con un concepto diferente bajo el mismo alero y el ejemplo número 2 que te puedo dar de esto cuando nuestra generación empieza a alegar les voy a recordar de que la serie la que es considerada la mejor serie de superhéroes de los últimos 40 años Starman nace al alero de un evento que es una crisis nace al alero de un legado que te lo replantea el escritor y que más a esa altura si se conocía a David Knight David Knight había sido mencionado Jack no lo habían planteado en la serie Starman que es la de Will Patton el personaje de la estrella que se encarnaba que en realidad era el Starman el el príncipe que vivía en el espacio y que encarnaba en el cuerpo de un humano que moría justo cuando lo impactaba que después con los años lo descubrimos y precisamente James Robinson el cual hace un ejercicio maravilloso de retrocontinuidad fue Robinson un escritor que en ese momento era más conocido como escritor de vértigo si ojo ahí hay que ponerle un punto que maravillosa forma de inventar un personaje nuevo en la continuidad normal de un universo es que a eso voy magistral le dio vueltas al personaje a tal punto que si bien tiene un legado él decide vivir su propio legado de una manera diferente veníamos de la generación grunge como tenía que ser Starman con bototos con jeans rasgados con una camisa escocesa algo apestado un poco sarcástico con chaqueta de cuero pero que amaba a su padre un tipo que a pesar de todo tenía una cierta cantidad de valores familiares muy potentes de cierta manera te recuerda a Buddy Bradley y guardando las proporciones porque Buddy es un desecho de ser humano pero de odio de hate de Peter Buck pero en el fondo cachai estáis jugando con eso cuando se planteó en un sumomento que Ben Reilly podía ser el hombre araña original fue revolucionario el problema fue que te contaron la historia mal y que ya estaba de cagado o sea de verdad lo ibas a odiar porque finalmente como te plantean a Ben es un es un desagradable pero tuviste otros personajes y otros conceptos que lograron funcionar una serie como Azrael con un personaje que había sido creado específicamente para reemplazar a Bruce y que originalmente Denis O'Neill había planificado planeado matarlo o sacarlo definitivamente de la continuidad termina teniendo cien números una serie de un personaje secundario que es el primer superman afro en el universo de C porque él sigue se inspira en el legado superman sin necesidad de ser kriptoniano sin tener superpoderes y teniendo un dejo de lo que fue el Iron Man primigenio pero siendo más inteligente y desarrollándolo de mejor manera John Henry Iron Steel tiene más de 150 números entonces quién está fallando quiénes son los que están fallando cómo estamos aprendiendo los conceptos nuevos el hombre araña nuevo Miles Morales funcionó ¿por qué? porque Miles Morales es un personaje agradable que lo ves como un legado de otro personaje de otro universo y después sigue funcionando porque es el alumno de Peter pero tenemos que también saber cómo venderlo sí pero el error no es que aquí yo soy de la teoría de que todos son culpables yo ya te lo he dicho más de una vez sí todos son culpables yo considero eso entonces sí la editorial se equivoca al vender posiblemente pero nosotros los lectores nos equivocamos al comprar o sea si compramos siempre lo mismo obviamente nos va a dar siempre lo mismo y la culpa es de nosotros yo me asumo también o sea me cuesta un kilo escoger entre la nueva cosa de Batman y cualquier otra cosa es como que es que es Batman sí y tenéis 200 cuestiones de Batman y estaría buena de comprar y otras cosas y por eso me esfuerzo y lo digo en esos términos me esfuerzo a gastar mi dinero en otras cosas cuando compro cosas de cómic porque no todo puede ser Batman por mucho que me encante el personaje por mucho que tenga mil historias que aún no he comprado y que no he leído porque no he tenido tiempo simplemente pero por lo mismo lo quiero lo quiero enganchar con la pregunta de Sergio RRS que puso en Instagram que justo yo creo que engancha aquí ¿series fuera de los mainstream que estén leyendo o recomienden leer? ya no sé Vicente ¿querés partir tú o parte de Cristian? o parte de yo porque yo también ¿que parte de Cristian? estaba hablando de series que estoy leyendo fuera de los mainstream fuera de los mainstream entre comillas de los mainstream yo creo que él está hablando como líneas más independientes aunque sean publicadas por las grandes industrias no sé ¿Cristian tenía alguna en vista? yo siempre voy a recomendar Extraños en el Paraíso que se sigue publicando después de ¿se sigue publicando, cierto? se reedita no, no, ya no pero tiene tuvo una miniserie hace dos años hay que enganchar para los 25 años claro que reformula el universo de Terrimur claro que es una historia en el caso y que no es la primera vez que lo hace en el caso de Extraños en el Paraíso te cuento una historia donde uno podría definir la primera miniserie como un triángulo amoroso y la historia se va construyendo de tal manera que el final es mucho más que eso hay una relación que dice relación o sea hay una historia que dice relación con 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 el poder el poder político la prostitución la los vínculos afectivos que pueden generar que pueden generar las personas los sacrificios hay una historia de mafiosos y evitada la saga deciden contarte la historia de nuevo deciden reformularte la historia y te la cuentan de nuevo lo que pasa es que es una historia de vida es una historia de vida y de repente pasa eso que tú puedes rehacer tu vida ¿te fijas? y y claro y los vicios del pasado te buscan y un poco y un poco es lo que pasa en la en la nueva en la última miniserie hay ciertos vicios y ciertas cosas que quedan del pasado que tienen que volver a a ser revividos aunque tú no quieras pero es una historia que se lee muy bien se lee es muy fácil de leer tiene distintos ha sido reimpresa en inglés en distintos tipos de formato trade paper bar hardcover ediciones especiales omnibus ediciones de bolsillo los pocketbook hay de todo tipo de ediciones para todo tipo de precios y por lo tanto es muy fácil de conseguir además tiene ediciones en español la editó una editorial española originalmente que se llamaba Dude Comics después la editó Norma no sé quién la editará ahora puede que Norma puede que Norma todavía y es bastante bastante buena a mí me encanta por lo mismo los personajes los personajes son súper entrañables hay personajes que son odiables al principio que son detestables como las personas pero cuando empecé a conocerlas empezáis a quererlas y uno empieza a agarrar ciertos fiatos entonces ya el trío de personajes que son Francine, Cachú y David tú empiezas a querer al resto de los personajes también incluso el personaje que ideaba y al principio por lo mismo es una serie bastante agradable yo siempre siempre la voy a recomendar siempre yo creo que eso es fácil como de ver a la rapia otras cosas que uno podría leer que me han gustado harto me gustó harto el bueno Paper Girls es bien buena pero es que está reconocida tiene premios entonces es muy raro que uno la reconoce claro entonces suena medio tonto leerlo así no, no creo que eso recomendaría por ahora así como la rapia me tengo que hacer un poco más memoria pero así a priori no, y cuando no estamos Vicente puta a ver que esté leyendo en este momento bueno estaba leyendo hay algo matando niños que yo lo había recomendado varias veces hablamos de él también leí la miniserie nueva de Beat Nails de Mordeuñas Beat Nails ah verdad hablaste de ese también hablaste de ese también en un que estamos leyendo si mal no recuerdo se salió los Blade Runner que dibuja mi querido amigo Fernando Danilo los repaso cada cierto tiempo chileno me estuve leyendo ahora Fritz Show de Álvaro Matus y el Mortis de hecho subí un video hace una semana hace unos días que está ahí a mi Instagram para los que quieran revisarlo me sigan en redes revisen porque yo no doy permiso mis redes sociales son privadas debido a que soy papá entonces yo prefiero tratar de evitar que tipo de personas llegan nada en contra de la gente pero los odies a todos pero bueno no hay problema no no para nada quiero agarrarme de lo que acaba de decir Cristian Stranger on Paradise yo creo que debe ser una de las series que más debiesen darle tiempo para leer yo mencioné Starman ojalá la encuentren en inglés si logran encontrarla en español que es muy difícil porque la publicó en el caso de Starman la publicó Planeta en 6 ómnibus gigantes pero ojo que leanselo leanselo en inglés porque está saliendo si si un momento pero había avisos de que iba a ser republicado tanto en inglés como en castellano lo que pasa es que por eso están saliendo los ómnibus en inglés van en el tercero o el cuarto y yo tengo los 3 paperback antiguos así que y les digo que si sale en español no lo piensen dos veces el caso de de lectura puta a ver que otra lectura puede ser que en este último tiempo me he dedicado a leer mucho libro porque estoy en el proceso creativo y en el caso de Stranger of Paradise disculpa volviendo a porque sale al hilo finalmente considero que Stranger of Paradise debe ser una de las de las obras fundamentales para entender la la evolución del cómic de los últimos 30 años ya no solamente por el dibujo de Terry Moore sino que por la narrativa que Terry Moore plantea en la historia y en efecto si tiene mucho mucho de de lo que Christian dice pero que finalmente termina siendo lo que comienza siendo un triángulo amoroso la diferencia es que en un principio tú no conoces quién es el tercer en en el punto y cuando empiezas a conocer la historia a profundidad te das cuenta que la protagonista de la historia no es Francine que en un principio te plantean que es Francine en esta situación de no saber si está enamorada o no de su mejor amiga o si le gustan los hombres todavía y si quiere estar ahí o no mientras que te das cuenta que la protagonista es Cacho que es esta amiga que la veas dura rebelde y hay una explicación por qué y después terminas descubriendo que Cacho siendo quien es y siendo quien se declara se da cuenta que el amor es amor y eso va por David no va por Francine y toda la historia que eso después despierta tras toda esta situación y te lo digo porque yo he conocido gente que ha pasado por el proceso de Cacho y que ha vuelto a sus propiedades para poder entender que ni siquiera es que tengan un término para definir lo que son porque en realidad esa hueá no existe la gente ama a la gente y ese es el ejercicio es amar a las personas hay un ejercicio en el caso de Katina Katina Chubansky que es en el caso y en la relación con David porque además David representa de forma inesperada representa el pasado de ella entonces por lo mismo que es el pasado que ella quiere ocultar que eso es lo gracioso es lo ilónico de todo esto el arco argumental de la historia de David fue ganadora de un iceberg precisamente como mejor recopilatorio que es precisamente lo que te cuenta que es lo que pasa con David o con la historia de ella y como ella descubre que ese hombre dulce bueno y honesto si lo conoce antes y el hueón siempre fue bueno honesto y dulce y que lamentablemente como ella se vio envuelto en una situación que era imagina lo que ellos eran bueno es precioso hay cosas que se les escapan de las barbas ojo ahí está el ejemplo de que realmente es una historia que vale la pena seguir o conseguir no sé si Tatuan es castellano Tatuan es castellano perfecto entonces vayan a buscarla está buena está buena yo voy a recomendar algo que es una serie que no tiene nombre en realidad lo estuve buscando para estar seguro y no, no tiene nombre que es básicamente lo que están publicando Brubaker y Philip en Image que son todas estas series de policial novela negra pulp que entre otros está todos mis héroes han sido Junkie Pulp Killer que es una serie que ellos llevan ya bastante rato desarrollando de forma intitulada o sea me refiero a que no es que tengan no es que estos cómics tengan un título o un subtítulo de la serie pero son una serie de cómics que son todas en el mismo tenor son novela negra un poco detective un poco policial un poco historia del peatón fracasado o sea cuando digo peatón me refiero a que son historias de personas normales que tienen problemas laborales que tratan de hacer cosas que tienen adicciones hay una historia de un psicópata Kill of the Kill es la historia de un psicópata y que dentro de este contexto del hombre normal de a pie que está tratando de vivir su vida normal ocurren cosas y esto es lo que te están contando dentro de un contexto de novela negra muy inspirado en todo lo que es el cine noir muy lindo el uso de color y la experimentación gráfica que tiene Sean Phillip en este cómic en esta serie de cómics estuve viendo y ya son varios son más de 20 los títulos que ya han publicado intituladamente porque como digo cada título no tiene un subtítulo o un sobretítulo que los agrupe todos pero si tú buscas Sean Phillip y Beth Brubaker en internet con Image Comics como agregado a la búsqueda te van a aparecer una lista de cómics y yo te recomendaría a todos porque si te gusta ese tipo de cómics es muy entretenido a mí todos los héroes todos mis eran sido junkies me gustó muchísimo Kilo Birkiles también pero todavía no lo he terminado no me falta el último número o sea el último número publicado que no sé si es el último número que van a publicar sobre esa saga que curiosamente además hay muchos que son autoconclusivos por ejemplo Paul es autoconclusivo tú puedes comprar ese y basta o todos mis eran sido junkies también compras ese número y se acabó son todos en un formato un poquito más grande del estándar tienden un poco al europeo pero no son europeos creo que están si no todos casi todos en castellano supongo yo que el último publicado tal vez todavía no esté en castellano así que puede ser que no esté por ahí son súper conseguibles son parte del mismo universo sí y las portadas son hermosas porque te hacen una referencia al polvo antiguo que a mí la verdad me fascina yo no creo que lo haya comentado alguna vez pero mi papá tiene una una colección de novelas de bolsillo de la época que se publicaban en Chile de policiales de vaqueros es una colección muy bonita que él tiene que son todas literal son de bolsillos caen en el bolsillo yo me acuerdo que me llevaba algunas en en el colegio en el bolsillo la chaqueta para leerlas en recreo o en la micro cuando podía porque cuando había y apretaba así no podía ir ni la cuestión todavía me acuerdo de esa época y pienso para atrás y digo que mejora la vida es no tener que usar locomoción colectiva para que no haré punta porque la uso pero no haré punta entonces yo lo leía mucho y me trae muy buenos recuerdos porque son la estética del pulp es una gráfica muy propia y Chan Phillip le hace un homenaje grandioso son las portadas de esta serie y se las recomiendo búscalas por internet vean las portadas son preciosas todas en ese estilo si no te gusta ese estilo no es la recomendación pero nada no tiene nada que ir con superhéroes es un universo autocontenido muy humano en donde los conflictos son de personas que no tienen dinero para pagar sus cuentas o son adictos o todo junto o son fracasados simplemente me gusta mucho y todas todas las historias que he leído de esta saga me han gustado muchísimo así que esa es mi recomendación de lectura no mainstream ya vamos a ver la que sigue es de cuál era cuál era cuál era que se me perdió denme un segundito que se me acaba de perder el 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 post el post ¿dónde está? ¿dónde está? empezaba con i empezaba con i es que lo puso en instagram a ver oh se me perdió 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 incruento incruento ah bueno esta es una pregunta que seleccionó Fernando y que lamentablemente no está aquí para para comentarla pero nada veamos qué pasa aquí la pregunta es ¿tienen cómics firmados? ¿cuáles y por qué? es una buena pregunta yo creo el más que nada el por qué los cómics firmados no sé Cristian ¿tú tienes cómics firmados? dale Cristian ¿tú tienes cómics firmados? tengo cómics firmados pero tengo algunos firmados por por Vontano tengo otros firmados por en general los cómics que han venido artistas a Chile entonces ahí se responde la pregunta ¿por qué? por la oportunidad porque los artistas vienen a Chile y los firmados claro así como ¿he gastado plata en comprar cómics especiales encapsulados firmados? no yo evito hacer esas cosas en general porque también uno tiene un presupuesto y presupuesto más que en objetos de memorabilia prefiero gastarlos en los propios cómics si me ha tocado ver y si tuviera la oportunidad de comprar cómics firmados de otro tipo no sé tal vez lo haría pero en general o sea ¿tengo cómics firmados? sí ¿por quién? por los artistas que han venido a Chile y ahí está te fijas entonces no sé no sé para mí no es relevante por ejemplo me acuerdo me acuerdo que era un artista que era un dibujante de generación X que me firmó una FIC y me preguntaron si quería un certificado de autenticidad ¿para qué? si no quiero venderlo es para mí por eso me gasto y me sobra el tipo cobraba por la firma y bien cobraba por el certificado bien también pero yo no quería un certificado es como la experiencia de haberlo conocido y la evidencia física que lo conociste o en un punto en un momento porque no es como que lo conozca sino que simplemente lo tuviste cerca es como la evidencia física que mira aquí está de que yo hablé con él y todo el tema claro pero 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 ahora ¿dónde está la gracia? en que tal vez más que en el cómic firmado es en la experiencia de repente de haber conversado con él y ahí claro que no tengo que destacar por la propia experiencia que tuve con Eddie Burroughs con 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 Jesús Merino con 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 John Bogdanov que incluso pude ir a comer con él incluso wow 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 el hombre comió con Bogdanov si no pero es que pero es que esas son las experiencias más simpáticas te fijas y con Eddie Burroughs nos fuimos a comer porque el tipo ya tenía creo que que Daniel de la Chazam lo tenía ya amarrado para ir a comer algo entonces ese día pero fuimos a verlo el día siguiente para que conversáramos con él tomarnos un café en la FIC porque la FIC permite eso esa es la maravillosa de la FIC la FIC permite el espacio está ahí y se puede usar y lo bueno es que los autores vean con la intención también como que ellos entienden de que la FIC es para eso claro entonces no es como no es la simple mecánica de una Comic Con ya sea la original gringa o la que ocurre acá en Chile que de repente es como ya una fila muy larga vamos firmando vamos firmando rapidito por favor porque hay miles de personas que quieren hacer lo mismo no la FIC al ser más chiquitita claro hay un autor argentino me acuerdo que firmaba como Hawk que no es el Hawk europeo que firmaba como Hawk un tipo súper simpático no sé Sarracino Sarracino es más tele ese hombre es muy buena onda Sarracino claro y no sé pues entonces claro tengo confirmado alguno le sacaba dibujos que son los que tengo acá atrás y otras cosas por otro lado no sé algunas cosas el propio el guío Salina el kit Salina Pancho Pancho el tipo el tipo yo tengo una yo no sé si tú he tenido la suerte pero yo fui al lanzamiento de la espada de las heras de de Gabriel Rodríguez y estoy conversando con él media hora la conversación está en el canal de YouTube yo siempre se me gustaba cuando hacíamos el programa en el Daily Planet del canal entrevistamos dos o tres veces a Gabriel y siempre se caía en la cámara y nunca pudimos subir te juro nunca pudimos subir las grabaciones porque algo pasaba ¿cachai? y Manuel mi amigo Manuel mi chica me miraba así con cara me decía bueno no puedo creerlo esta es la mejor entrevista que haya hecho y se cayó en la cámara así como se cortaba algo se me cortaba la transmisión mil cosas y sí pues Gabriel es otro nivel es otro nivel porque también es un tipo es un tipo muy culto y un tipo que o sea hay un tema también de la familia de la que él viene los Rodríguez los Rodríguez en general los Rodríguez los Rodríguez son otro nivel de cosas también el Alfeo o sea de un plato un tipo si hablamos de alguna dinastía en el cómic chileno los Rodríguez ¿cuántos son? ¿son siete? los hermanos los papás los papás tienen esos los papás tienen esos cultores de arte tienen la cazona de Estela y Holanda o sea viene del otro lado viene del arte de hecho Rodríguez viene del arte y también y también yo creo que ayuda mucho el que el tipo se la pasa mucho encerrado porque realmente Gabriel Rodríguez se la pasa mucho tiempo encerrado en su casa trabajando no me malentiendan trabajando por la forma en que él trabaja entonces cuando sale que son pocos los momentos ojo si se llegan a encontrar a Gabriel Rodríguez en algún evento o algo así acérquense a conversar con él saca la firma porque no es habitual no es normal que Gabriel Rodríguez vaya porque el tipo está ocupado en parte también tiene que ver con su personalidad es muy quitado a diferencia de uno su hermano el que tenía el podcast que hacía con con el el vagón sí ese ese compadre callarlo es Agustín otro tema ese tipo callarlo es otro tema pero a Gabriel Rodríguez primero conversar con él es muy difícil dijimos nosotros que no hablamos por eso no puede ser tan conseguir a Gabriel Rodríguez es complicado porque él asiste a pocos eventos eso es lo primero lo segundo en algunos casos está ocupado con gente ya entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de pillarlo sin gente aprovechen y conversen con él porque es muy buena onda entiende mucho lo que es el mercado comiquero si usted si tú quieres hacer autor hazle las preguntas que quieras si quieres hablar del mercado comiquero hazlo nomás porque la verdad él conoce él ha trabajado mucho tiempo y en más de una forma con el mundo comiquero entonces él entiende y también entiende las mecánicas él no es especialmente crítico del mercado de la industria comiquero no lo es él entiende de que hay cosas que tienen que ocurrir obviamente no todas las cosas le gustan pero él entiende que es un proceso de que es algo que ocurre ya Gabriel Rodríguez muy buena onda una cosa una cosa que me gustaría comentar que es parte de la mecánica de la mecánica de las convenciones que la gente se espanta con eso yo también me he espantado alguna vez pero con la edad lo pensaba de forma distinta a veces uno va a las convenciones y se encuentra con artistas que cobran cobran por la firma cobran por la firma cobran por un dibujo no se no se no se no se no se espanten con eso porque esa es su pega y muchas veces el poder venir ir a una convención el beneficio para él está en eso y sean o sea si a última hora quieren conocer a la persona acérquense conversen con ellos en un minuto que no haya nadie sean honestos saben que no tengo para pagar una firma pero solo quería saludarte los tipos en general a mí no me ha tocado ningún tipo que no sea receptivo con eso son todos bien humanos te nombro uno si no si va hay más de alguno hay uno que es famoso con autores chilenos venía re chistoso fue re famoso acá y es uno de los mejores de todos los tiempos él es porque su señora es la que maneja todas las platas Neil Adams Neil Adams es súper estricto con esta wea súper estricto no tiene ningún problema más de saludarte te saluda pero si tú querías una foto alguna cosa como lo maneja la señora él te corta y una wea por mucho que la honestidad ya todo bien al único weón que yo he visto que se toma una foto con él que él está cagado en la risa de acá de Chile no se la vi ni a Daniel no se la vi ni a Claudio Claudio bueno no lo soporta él del Álvarez lo que otro enfermo pesado es a Fernando dentro de las redes sociales de Fernando hay una foto de Neil Adams que está cagado en la risa abrazando a Fernando bueno independiente independiente eso que a última hora eso confirma la regla eso no es la excepción confirma lo que estoy diciendo de que en la práctica si los tipos cobran hay que aceptarlo más que cobran y en el caso de Neil Adams que el tipo buena bien ahí tenía un problema para mi gusto que tiene que ver con la forma en que funciona la industria la verdad la mayoría de los dibujantes no gana tanto ni tan bien haciendo cómics ya pasa tanto en Estados Unidos como en Chile pasa mucho de que el dibujante tiene más de un trabajo andando al mismo tiempo o trabaja en otra cosa por ejemplo la industria de la publicidad es muy normal o sea el refugio del comiquero chileno en la industria de la publicidad de algún tipo o las cartas en su momento las cartas en su leyenda hay dibujantes más fácil hay dibujantes que en el momento en que están trabajando o que están contigo tienen que terminar páginas bueno bueno aquí es el tema algunos como se llama se las arreglan para no ir tan acogotados a la convención la gran mayoría lo hace pero de repente te llaman desde la empresa y además están programados están programados también y están programados en eso no y hay otra cosa hay otra cosa también voy a echar algo para mostrarlo bueno y como yo decía me pasa con los artistes me pasa con los artistes chilenos que uno tiende a desmerecer a los artistes chilenos yo por ejemplo a mí el guido me dibujó esto compadre superman le exécuto en armadura en una escena de acción en una portada y yo me acuerdo que por esta pido disculpas aquí por dar el precio pero veinte lucas compadre yo hubiera pagado más de hecho porque estaba la raja y a todo esto el cómic lo puso él no lo puse yo ¿cachai? o sea la venta era con el cómic entonces yo digo de repente uno tiende a no apreciar el arte nacional porque hay gente que está empezando hay gente que no conocía esto yo se lo compré tanto pero uno tiende a desmerecer el arte ahora guido está bien ocupado y de repente no tiene tiempo para hacer cuestiones tampoco ese es el tema pues no antes decía eso con suerte tiene para el emprendimiento las poleras y para el contacto entonces uno tiene como que entonces saquen firmas nomás no se estresen no se estresen si su colección no tiene firmas tampoco un objetivo tampoco un objetivo de vida así como ajá yo quiero la firma no 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 un objetivo de vida es un detalle bonito es bien interesante y entretenido tener un cómic firmado sobre todo cuando un autor que sí le importa porque está el otro que de repente uno saca firmas por la oportunidad vino tal autor tengo este cómic voy a decir que me lo firmé pero no es tanto porque uno sea fan del autor sino porque las coincidencias son y son difíciles de que se repitan o sea cuál es la posibilidad de que pilles a tal autor de nuevo por ejemplo la firma que yo más valoro en ese sentido es la de Peter Milligan cuando vino que aparte fue una experiencia muy buena no sé si tú estuviste en esa fila Cristian cuando fue la firma ya esa experiencia fue muy entretenida porque éramos etariamente éramos todos nosotros de la misma edad más o menos porque veníamos del mismo lado habíamos leído los mismos cómics de él teníamos más o menos los mismos cómics aunque mi gatú era desafiante a él le impresionó que estuviera editado en castellano o sea fue como pero cómo está esta cuestión que no se acordaba yo creo que parte de esa hueá porque a ellos les avisan cuando se publica eso publicó 5 imagínate lo que pasó con Beto Screamin cuando se encontró encontró con los con los tomos de Screamin en castellano que es el chiste que es el chiste en castellano el hueón estaba pero muy contento de hecho yo me acuerdo que ese día me diqué solamente a hacer revisión atrás porque Daniel me dijo hueón mira busca material y ve lo que tiene que tener y ponlo a la venta el momento va a venderlo y encontré hueón una cantidad de cómics hueón de forum hueón electra números que escribió para Logan para X-Men te encontré hueón con los X-Men los uncanny X-Men de este hueón que son maravillosos que yo los tengo sí es que es el tema ese tipo de oportunidades por ejemplo esa firma a mí sí me importaba ¿por qué? porque la historia que dice que él me firmara me gustaba mucho y me gustaba él como autor entonces eso significa pero tengo un par por ahí que están firmados no tanto porque el autor me parezca especialmente atractivo ojo no lo desmerezco es simplemente que no tiene una significancia real para mí pero la saqué porque era la oportunidad de sacarla si no cuando eso Vicente justo te fuiste y la pregunta era si teníamos cómics firmados ¿ya? esa era la pregunta ¿tengo varios cómics firmados? sí pero yo lo sé sé que tienes miles de cómics firmados algunos tuyos otros que te han regalado no, no, no miles algunos tuyos otros que han regalado pero menciona uno o dos de los que te han firmado que te importen que tengan alguna significancia para ti Vicente tengo uno firmado tengo uno firmado por Frank Whiteley ya y no es cualquier cómics es PAX americana ya ok de Grant Morrison y Frank Whiteley y por qué me por qué lo menciono porque de hecho es probablemente uno de los cómics que más atesoro en ese aspecto si me dan unos minutos ¿puedo traer algunas cosas para mostrarlas? no, no, no menciona no, menciona tengo el de Gabriel Rodríguez la espada de las eras que está firmado conversábamos ese que ahí le hicimos una entrevista le hicimos una o sea más que una entrevista tuvimos una conversación grabada con él que está en el canal que está en el canal que es bien interesante a pesar del ruido ambiente que lo siento no teníamos la valera en esa época era como se grabó como se pudo ya y dentro y como yo estaba además encargado de la firma trabajando tú cachai que me jodieron la vida todo el puto día todo el puto día y yo tratando de decirle oye ya pero deje tú debes hablar con Daniel Daniel también le dijo no vamos a mencionar a la persona pero estaba con que oye pero es que está conversando sí porque está sin y Daniel le dijo está sin gente no hay nadie y así se entretiene no hay nadie y cada vez y cada vez que llegaba gente yo paraba la grabación atendía a la gente yo estuve ahí tres horas fácil creo yo nosotros estuvimos tres horas de hecho tú me esperaste después porque yo fui a dejar a Gabriel sí sí yo fui a dejar a Gabriel cachai me fui conversando y debo haber hablado como 15 minutos más con Gabriel la conversación es muy interesante está en el canal búsquenla está par ahí no me acuerdo qué año fue sí está de hecho en el canal la subimos en su momento tenemos algunas cosas tengo un Locan Key también y un poster firmado por él y por el productor de la serie estuve en la entrevista porque me invitaron los chicos debo tener por ahí un Mortis también firmado hace poco le regalé a mi persona favorita y a mi hijo menor un Condorito de Juan Plaza dibujado por el último dibujante de verdad de Condorito Huevón de los clásicos y lo reitero y le paso así no es que no me podía ir sin pasarle el pene huevón en la cara a alguien huevón un día antes de que Condorito antes de que Condorito se fuera a Cancún el último dibujante serio no pero más allá de eso y aclaremos las cosas voy por otro lado todos cacharon pero es que la verdad pues huevón te menciono una él está en el Galpón 1 en Santa Rosa chicos vayan a verlo pagan 10 lucas se compran un cómics en tapadura huevón precioso que salieron de una edición muy bonita Don Juan tiene todo el tiempo y la disponibilidad si quieren llevarle un cafecito o un té él es muy muy buen conversador y te dibuja lo que tú quieres junto con la compra él va te hace la firma y te dibuja lo que tú le estás pidiendo él sabe dibujar a todos los personajes de Condorito él dibuja de verdad Condorito aclaremos esta huevón oye te menciono te menciono uno para que lo conversemos para que conversemos la anécdota Eduardo Rizzo cuando vino a la Comic Con ah Eduardo sí tú y yo tenemos cómics firmados de él pero hablemos un poquito de todo el contexto que pasó en ese momento a ver yo tengo cómics firmados de Eduardo Rizzo porque claro yo trabajaba en la tienda en la tienda que todos conocen pero además también está el hecho de que a Don Eduardo Rizzo lo conocí por otras circunstancias yo lo conocí cuando Matías tenía tres años un momento Matías ¿es tú? mi hijo mayor que tiene ahora es un chico de 20 años que vive un metro 80 es una versión mía así como en no no se parece mucho a mí a como era de hace tiempo sobre todo porque tuve a Mati Mati es como a ver ustedes vieron vikingos ¿cierto? ya a mí me voy a ver con Ragnar piensen en Mati como Bjork este hueón es como Bjork o V se parece al papá pero es más alto y claramente es otra cosa ¿cachai? mi hijo es un orgullo para mí mis tres hijos pero él está en esa época en que entra a la universidad entra a la universidad pasó el primer año en ingeniería civil en informática este es el chico que iba cuando yo hablaba de mi hijo en los campos ingeniería en informática no puede ser ingeniería civil no, no, no ingeniería civil después revésalo en la carrera porque te dice ingeniería civil en informática tal cual el tema es que mira ahí Cristian le quedó la duda el tema es que este chico está además bueno venía de talleres de robótica en los cuales él trabajó y ganó varios premios él perteneció a Pisa Mecánica que es un tremendo proyecto del municipio que es incentivado por el municipio de Arrecoleta para que los chicos vayan viendo otro tipo de carreras otro tipo de opciones y desarrollen otro tipo de oportunidades en Chile ¿ya? y el tema es que Mati tenía 3 años yo estaba separado de la mamá fue la primera vez parece la historia de mi vida bueno últimamente no últimamente porque se fue hace 17 años así que hace 17 años bueno pero esa fue la primera vez yo pensaba que está bueno podría repetirse dos veces más la vida es y uno tiene que vivirla y no voy a decir nada con respecto al otro porque ustedes saben qué es lo que pienso yo con respecto a esta situación el punto es que nos ponemos en la fila porque Rizzo estaba firmando y de verdad yo andaba con un cómics de de Rizzo pero también tenía claro que quería algo nomás y Rizzo o te firmaba el cómics o te hacía un dibujo no lo tocó ok ok era de la tienda en ese tiempo lo había traído Rizzo el cómics esto es pre pre época tienda tienda amiga tienda y tiendas otras tiendas y el tema es que no sé ya estaba ya estaba trabajando me parece ya tenía como algún o estaban como no todavía no procesaban bien la tienda no sé pero puta filo el tema es que estoy en la fila y cuando llego con Rizzo le muestro el cómics y le digo pero la verdad es que quiero un quiero un dibujo para mi hijo en realidad y Rizzo se pone a reír y mira el dueño de la otra tienda y este huevo ya a esta altura dice tú haces lo que quieras es así como decisión tuya y Rizzo dice sin ningún problema me dice y qué es lo que quería le dice a Matías y le dice quiero un Batman con todo 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 lo que tenga que tener Batman Matías tenía tres años y este huevo se puso a reír y pescó la croquera mi croquera con lápiz se puso ahí se ha tomado el tiempo para hacer el boceto el tiempo para dibujar a Batman tú has visto el dibujo atrás se ve en uno edificio de gotas es súper simple entre comillas pero está el hecho de que además se tomó el tiempo de conversar con el niño lo dibujó se lo dedicó se lo dedicó y pidió que le tomaran una foto con Matías y después listo todo gracias ok nos vemos chao y yo con los años después conozco a Bardo Rizzo en otras circunstancias que lo trae la tienda en donde yo trabajaba para un evento la primera vez que lo trae o sea no la primera pero la primera vez que me toca coincidir con él y yo le comento que fue para un free comic book day que hicimos en conjunto con otra tienda en ese momento sí 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 y le comento la historia que ojo momento momento antes de que sigas en ese free comic book day tú y yo todavía no estábamos trabajando yo estaba trabajando solamente con Chinsen pero ya éramos amigos sí sí pero tú no eras parte del canal estaba solamente con Chinsen en el canal y ya lo entrevistamos en ese momento me acuerdo que ese free comic book day le han hecho la entrevista está en el canal pero ustedes lo entrevistaron para para el otro canal para el canal del innombrable no no era para Brando Cami y está en el canal de Brando Cami lleno las primeras es uno de los primeros videos que está en el primer año de existencia del canal ¿sí? Rodrigo no la entrevista con Devorando Comics ¿sabes quién la hizo? ¿te acuerdas o no? ¿quién? fui yo no no fue cuando lo pillamos después de que me grabaron no 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 después mira revísalo la entrevista anterior revísala la entrevista anterior la hizo Chinsen la hicieron ustedes para el otro canal la hizo Chinsen la hizo Chinsen para Brando Cami para el otro canal mira te voy a dar al tiro la fecha dame un segundo si te voy a decir al tiro dónde está y cuándo es Rodrigo ya la de Comic Con aquí está fue hace cuatro años de Brando Comics de Brando Comics 11 de noviembre de 2017 la hizo Chinsen sentado en el sillón de Chazán Comics fue ese día te estoy diciendo no estabas en el canal hombre no estaba ahí en el canal 2017 ya pero ¿sabes cuál es el tema? que Eduardo Rizzo no estuvo ese día ahí ¿y entonces por qué está aquí? ¿sabes por qué te lo digo? oye es que eso es por otra escúchame eso puede ser está aquí no sé el 2017 sí 2017 está aquí está aquí está aquí en el canal pero sí está sentado en el sillón no sé si están ustedes verdad si tenían razón si habían comenzado Brando Comics todavía Chinsen no actuaba como una ah me habían invitado el tiempo que me invitaron te invitamos en el 2018 si mal no recuerdo no si está si está fines del 2017 yo me tomé tres meses para decirle acuérdate que después cuando le dije a Chinsen yo le avisé en la noche porque me había ido a otro proyecto donde había estado y le dije como a la una de la mañana porque como este güey está conectado pero como te digo y después te llamó como te digo esto fue antes de que tú entraras al canal ya 2017 fue 2017 lo que pasa es que para el Free Comic Book Day Eduardo Rizzo vino en el 2016 porque lo hicimos con la gente de otra tienda ya ok y me acuerdo que ese año yo bueno Mati estaba grande y estuvimos allá en el local yo me tomé una botella de vino con vino con Rizzo nos pusimos a conversar todo le conté la historia y él la encontró como muy nostálgica y muy interesante y después cosas como esas son las que me llevan a seguir en esto en este medio y después al otro día Rizzo iba a la charla y yo le alcanzo a llamar y Rizzo se devuelve porque soy yo porque en general la gente le contestaba en este momento voy a la charla la mente me dice hola me dice que cree tengo la charla le dije mire no le va a tomar más de dos minutos él es Matías me dijo tu hijo sí ah me dijo pero yo te conocí cuando tenías tres años le dijo y se puso a conversar con Matías bueno estuvo cerca de cinco minutos hablando con Matías Rizzo llegó atrasado a la charla que estaban en la puerta la gente de Nerdix estaba con Ataki que eran los que organizaban esta cuestión en ese tiempo de las charlas porque ellos trabajaron con nosotros en la biblioteca de Santiago en la parte de abajo donde teníamos la galería donde hacíamos los eventos ese evento era muy bueno era muy familiar no recuerdo como se llamaba el de Nerdix era Comic Zone fue para eso no fue para el Free Comic Book Day es lo que estoy diciendo el Free Comic Book Day fue la grabación que hicimos con Chensen entonces sí fue la Comic Zone y el tema es que claro don Eduardo está emocionado había hablado con él la tercera vez viene una anécdota que tiene que ver con Vicente conmigo y también le va a hacer muchas gracias a Cristian porque Cristian acaba de mencionar una cosa que le pasó con Gabriel Rodríguez resulta que viene la Comic Con fue la primera vez que nosotros nos acreditamos como de Orlando Comic en una Comic Con nunca más ocurrió fue muy gracioso llevamos como meses con el canal teníamos 100 suscriptores y nos acreditaron y cuando pasamos a tener 2000 suscriptores tener 100 capítulos de podcast dedicado a la Comic Con no nos acreditó y fue como yo le dije yo le dije a Chensen ¿sabes qué Chensen? podríamos haber armado el canal solamente para ir a la Comic Con y nos habrían acreditado y nos acreditaron los tres días es que ese año es que ese año les quedó la cagada precisamente porque no se fijaron en quiénes acreditaban se supone y no es que nos quisieran dejar entrar ni acreditar pero nos empezaron a poner trabas y como empezaron a poner trabas Rodrigo dijo ya sé que simplemente ni nos fijaron bueno el hecho es que en esa Comic Con viene Rizzo viene Rizzo vamos el día viernes el día viernes no había nadie hablamos con Eduardo Rizzo una vez que se instaló y nos consiguió una entrevista de unos 15 minutos 15 minutos 15 minutos bueno yo me escapé del local y de hecho te fueron a buscar yo estaba encargado del local me dijo si sale 15 minutos no más un 20 minutos te fueron a buscar porque ya se te ha llegado el tiempo y el programa fue y me voy a hacer la entrevista y hacemos la entrevista magistral muy buena a un nivel en que Rizzo está súper relajado se veía la talla tirada talla ahí una hueá increíble y Rodrigo el día sábado me dice lo siguiente Vicente no se grabó el audio nosotros grabamos con un sistema que se conectaba al celular y el cable que se conectaba al celular simplemente no se conectó bien seguramente no lo enchufé y no se grabó el audio y estábamos solamente con el audio del aire que esa cómica más encima los artistas estaban enfrente de un stand que tenía una alarma cada 10 minutos que no sé si se acuerdan que era una cuestión como de que era una cosa insoportable pero nosotros teníamos un micrófono que le habíamos bajado la ganancia entonces se escuchaba solamente la voz de la persona grabamos todas las entrevistas con ruido al fondo y casi no se escuchaba el ruido pero en este caso la entrevista no se grabó no se grabó el audio perdimos esos 15 minutos de verdad yo estaba anímicamente destrozado pasé el audio de aire por mil filtros para ver si podía captar la voz de Rizzo no había caso no es que se escuchara bajo o se escuchara mal no se escuchaba a Rizzo entonces era como hicimos una entrevista que también funcionó que estuvo súper bien eso fue el domingo el día domingo y Rizzo estaba cagado la risa también de nuevo porque no se había grabado el audio para empezar el sábado fue imposible hablar con él porque la cola que había para la firma y estuvo ocupado y además tuvo tuvo un evento una charla lo llevaron al escenario no me acuerdo algo pasó el hecho que hubo un buen rato que no estuvo en el stand y el domingo lo agarramos pos almuerzo hicimos la misma entrevista pero en 5 minutos por supuesto no tan relajado no tan alegre no tan feliz pero esa vez se grabó y esa es la entrevista que está en el canal yo siempre voy a lamentar haber perdido esa entrevista original porque pucha aquí quedó buena esa cuestión pero nada así son las cosas en vivo así es la vida gracias a varias cosas yo por ejemplo tengo firmas de Germán Peralta tengo firmas de Ferreira tengo a José Luis tenemos una entrevista maravillosa con José Luis que yo creo que debe ser algo de lo que más agradezco esa es muy buena a Yeraldo Gorgias tengo libros de arte firmados por Eddie Barrow tengo bueno pero pero a ver a ver ¿por qué lo haces? la firma de James O'Barrow que la tengo escondida sí 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 pero ojo todo bien no te lo discuto pero nosotros hablamos con Cristian de que a veces la firma la sacamos por oportunidad más que por ganas en sí mismo del autor era porque venía el tipo y era como ¿cómo no le voy a sacar la firma si está acá? pero en general uno lo hace con cómics que a uno le importan eso sí es lo que queríamos decir chicos vamos a cerrar ya vamos a cumplir dos horas no vamos a contestar otra pregunta Cristian contestamos cuatro preguntas una última pregunta una última pregunta que sea cortita ¿quería una última pregunta? ya te voy a hacer una pregunta esta pregunta la hace Luis Pock espérate la pregunta que hace Luis Pock es la siguiente aguanta que se me acaba de perder el link de las preguntas un segundito Luis Pock pregunta ¿dónde está? la renovada versión del Barbas que volvió y nos alegramos ¿podrá reconciliarse con Todd McFarlane? no pero como Vicente ¿por qué? ¿por qué? bueno a ver que haya pasado por un proceso de reformulación mucha gente y yo creo que ya va siendo tiempo que pueda contar algunas cosas de lo que pasaron otras cosas me las voy a guardar porque son de tipo muy personal yo tuve que bajar de peso porque estaba con síndrome metabólico mucha gente no sabe lo que es eso síndrome metabólico es una serie de de cómo se llama de características digamos lo que son son las condiciones que te presentan previas a la diabetes ya yo bajé en un principio 17 kilos creo que ha bajado unos 3-4 kilos más ahora debo estar pasando unos 82 kilos en este momento eso es uno segundo mucha gente no lo sabe pero yo cuando comencé el programa estaba con ciertos temas emocionales personales muy profundos en parte el programa me ayudó a a estar funcionando y cuando vino mi crisis no voy a mencionar nada más de eso pero mi crisis emocional en el mismo 2018 yo me fui a la cresta 2019 había tomado la decisión ya de irme de la tienda esto Rodrigo lo sabe esto Chinsen lo sabe pero vino el estallido social pasó el estallido social y decidí proteger a mi familia en ese punto vino el 2020 la pandemia hizo mella en mi vida emocionalmente estructuralmente en mi relación de pareja también ya lo que llevó a la separación que tengo en este momento con la persona la mamá de Simón el amor de mi vida ya y perdí a mi padre no ha sido un proceso fácil pero no quise tampoco comentarlo porque no era un tema para ustedes y no porque no los quiera sino porque son temas personales que yo debo enfrentar y que yo debo vivir en este momento ya lo dije en algún punto en algún momento ya había mencionado lo de que en este momento me podía estar separando y estaba en ese proceso creo que por eso también nace mis ganas de poder publicar de nuevo de escribir y de toda esa persona renovada de toda esa cuestión lo único que les puedo decir puta gracias el programa ha sido muy importante para mi lo es lo sigue siendo yo tomé la decisión de que no quería dejarlo tengo que seguir creciendo tengo que seguir sanando algunas cosas y volviendo a la pregunta la respuesta es no jamás me podría reconciliar con un hijo de puta weón sin cerebro que consiguiera que el resto son más tontos que él porque el tipo actúa de esa manera actúa como si el resto fuese fuese basura y él fuese el hombre más inteligente del mundo y me carga me carga me carga ese tipo de actitud sus juguetes son maravillosos no hay nada que hacer es un excelente gestor económicamente y a nivel cultural podría decir que hasta un cierto punto también lo sabe hacer es un empresario pero si me hablan de cómics de verdad de desarrollo de criterio de lo que se ha logrado yo tengo que admirar que el weón haya llegado a donde llegó sí lo hago es como Rob Leifel admiro el hecho de que haya llegado a donde llegó más aún con el poco talento que tienen a la hora de de reformularse o dibujar con algo ellos tienen un estilo que lo copian una, dos, tres, diez veinte veces pero es que ahí también está la explicación de lo que Vadilla dice el reggaetón weón funciona la gente escucha reggaetón porque es popular lo baila lo disfruta ahí está Todd McFarlane y ahí está weón Spawn y ahí está Rob Leifel y ahí están sus productos que finalmente te establecen que sí que una serie de objetos weón que funcionan de una manera pueden venderse para qué van a reformularse de nuevo para qué van a poder recrear algo para qué van a seguir adelante si finalmente son capaces weón de vivir en base a lo que hacen y yo no estoy tan de acuerdo con esa visión del mundo yo lo lamento yo creo que una de las razones por las cuales he pasado también por todas las cosas que paso están en el hecho de que siempre he creído de que el mundo weón debe cambiar y las cosas deben cambiar y deben seguir adelante McFarlane y yo honestamente yo sé que es un chiste si el día de mañana me va a tocar entrevistarlo lo voy a entrevistar y voy a ser profesional pero McFarlane y yo no somos el tipo de personas en las cuales estaríamos en la misma habitación siendo amigos es porque simple y sencillamente a mí no me gusta que a la gente la engañen yo solamente voy a decir una última cosa revisando los videos del canal después de esta discusión que tuvimos sobre cuándo entristamos a Rizzo el de Rizzo es el segundo video que está vigente en el canal con Chinsen y yo en su momento decidimos borrar no borrar ocultamos una serie de videos que eran mis el año de la época en que empezamos con el canal pero dejamos uno que es el primerísimo video del canal que es la época en que nosotros llevamos a todos los eventos y hablamos con gente nunca me había fijado que en la portada hay una chica bien bonita pero tiene muy pocas visualizaciones vayan a darle cariño a ese video son solamente 3 minutos son 3 minutos de su vida viendo gente pasándola bien son de los videos en que Chinsen está saliendo con gente no, no, no en ese no son videos cortitos créanme no lo van a pasar mal son del Fasti Game del 2017 no sé en esa época íbamos a lo que podíamos íbamos a todos bueno, eso vamos a cerrarlo hasta aquí como puedes ver Cristian tu idea de contestar todas las preguntas es más que ilusión era imposible soy un soñador soy un soñador soy un soñador y yo me debo al público me debo al público aun cuando voy a esperar hasta el final para decir esto me debo al público aun cuando cierto personaje llamado Chinsen cree que cuando estamos nosotros el programa es plano no voy a olvidar eso bueno mira lo hice finalmente lo único que te voy a decir cuando él ha aparecido en el programa yo no estoy ¿qué quiere decir eso? me está evitando si el de gracia lo dijo lo dijo por nosotros dos que era plano porque esto era por los dos que no estábamos me está evitando todos sabemos que Chinsen me está evitando para que no lo agarre probar el huevo coincidencia yo no creo en eso bueno ya nos vamos a encontrar así es la cosa muchas gracias a todos un abrazo muchas gracias a todos a los que participaron a Fernando y a todos los que participan en el programa hubo muchas preguntas que quedaron afuera pero podrán ver que es imposible contestar más de cuatro creo que lo más que hemos contestado alguna vez fue seis o siete una cosa así que fue lo máximo contestamos pero eso ocho no si una vez contestamos y contestamos rápido sí pero igual lo que pasa es que ahora estábamos con la cuerda porque había preguntas que eran muy buenas sí eso sí eso sí es que era era una pregunta muy buena si todas eran las mismas y era en la mañana pero bueno ya viene siendo ahora el almuerzo a mí viene a llegar visita así que lo tenemos que dejar hasta aquí ya chicos ha sido un placer gracias a todos gracias a Cristian gracias a Vicente gracias a mí mismo por estar aquí esta mañana cuídense mucho cuídense chau chau espero verlos pronto chau 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 Gracias.